Muy bien, siendo la 986, se ha dicho la sesión ordinaria número 108. Señor secretario. Muy buenos días. Tengo un buen asesino. El primer punto de esta sesión ordinaria es la aprobación de actas anteriores. En esta ocasión se presenta la correspondiente a la sesión ordinaria 116, que se le dio el 14 de noviembre. Muy bien. Percibo asesoraciones al acta de la sesión ordinaria número 106. Si no hay asesoraciones, ¿quién la aprueba? ¿Cuál es el mejor consejo en pleno? ¿Puede ser completado? Punto número 2, informe de comisiones. Señor Arias y luego señor Conchela. Bueno, según lo que estaba presentado, la semana recién pasada, el día jueves, se realizó una primera comisión de salud, después de toda la consecuencia que nos habían impedido, tener un desarrollo más bien tecnológico, tecnológico de lo que nos habíamos planteado, donde se empezó a revisar, donde se realizó, en realidad, la revisión más general de lo que es el plan de salud que se viene construyendo desde el mismo año pasado, donde se han ido haciendo modificaciones y incorporaciones durante el año, no por la periodicidad que mejor quisiéramos, por la contingencia, pero sí se pudieron hacer los trabajos correspondientes. Más allá de eso, don Juan y la vaca, que es nuestro encargado de... bueno, nuestro director de salud, pudo también contarnos de que había hecho esta presentación también con los gremios, con los distintos actores de la salud comunal. Al finalizar la comisión, se llegó al acuerdo de que se iba a realizar una nueva comisión para seguir avanzando durante la semana previa a este consejo, la cual se realizó el día martes a las nueve y media de la mañana, con la presentación y con la presencia de los gremios, los cuales reafirmaron lo que nos había dicho don Juan y la vaca, de que ellos estaban en conocimiento y en concordancia con lo que se había planteado en el plan de salud, que hoy día era estar para aprobación. Y en ese sentido, también aprovechamos de conversar de distintos temas, por ejemplo, los continuos paros de la salud y cómo esto afecta también a los vecinos directamente, donde me quedo con una palabra de don Juan y la vaca, que me parece súper acertada, que para la demanda nos podemos tener de creer a los usuarios de la salud, por cuanto sabemos que es uno de los temas más críticos que hay hoy día, incluso planteado desde los movimientos sociales. Y por otro lado, también se llega al acuerdo de que este año deberían tener, este año que va a comenzar a partir de enero, el año 2020 me refiero, deberían tener una plataforma más visible los consejos usuarios de la salud en el retiro y recopilación de los elementos técnicos, ya sean la silla de ruedas, los bucuitos, los bastones, que muchas veces están en las casas de los mismos vecinos de las comunidades para que se pongan a la disposición, si es que ya no están en uso, de las comunidades. ¿Para qué esto? Para que principalmente podamos hacer un esfuerzo mayor nosotros como consejo municipal y como municipalidad en su conjunto en la compra y adquisición de cadres clínicos y colchones caras, que es la real necesidad que no puede ser concebida por el ingreso que tienen los vecinos muchas veces que son básicos y estas cosas son caras. Así que se han llegado a varias conclusiones. Como último insumo de la comisión, queda citada a una asamblea de usuarios de la salud en conjunto con la corporación para marzo del año 2020, la cual se va a desarrollar en un colecto de la comuna donde van a estar los distintos actores de la salud invitados, una invitación abierta que se llevó como conclusión en la comisión y esto con el fin de empezar a trabajar en los sueños comunes y en el trabajo común desde marzo mismo a la fecha para poder subsanar también el destiempo que tuvimos a partir de la contingencia que nos comió un poco la agenda este año a este consejo municipal a lo menos con el plan de aburrador y otra distancia. Eso es todo lo que puedo informar y estamos en condiciones de ser votadas para el día de hoy en el punto número 6 de la tabla, señora Arturo. Gracias. Bueno, el jueves 27 de oriente de Cueves-Francia con una comisión de administración financiera tema de tratar multiplicación presupuestaria número 10 de 2019 un aumento de ingresos por 925.999.800 un aumento de gastos por 925.999.800 un aumento de gastos por 925.999.800 participó la directora de la Comisión de Finanzas y la Secretaría Municipal y la mayoría de los consejales y quedó en condiciones de que pase el consejo de la Comisión 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 de la Comisión. Presidente, esta sesión es la solicitud del consejo apruebe el proyecto de presupuesto municipal 2020 que incluye sus ocho adhesos que contemplan las orientaciones globales del municipio el programa normal, el mes de línea de acción las metas institucionales y objetivos honorarios. Todo de conformidad lo impuesto el artículo 82 de la A de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades. Presidente, efectivamente en la sesión de 3 de octubre se entregó a la sesión ordinaria 102 el proyecto con la propuesta en el fin de plazo legal y sucedieron cuatro problemas por mar de Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión del presupuesto el día 7, 14 de octubre del 28 de noviembre y llegado esta situación está puesta en tabla para el consejo de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión y está en la sala presente para poner este punto en primer lugar don Gerardo Sánchez administrador municipal lo acompaña doña Alejandra Taranjo directora de la Comisión de Finanzas también está doña Victoria Pino secretaria directora de la Secretaría de Calificación Comunal y además está en la sala de la lista del pedro directora de control para que se pueda consultar los representantes Muy bien, como de todo el conocimiento de todos los colegas la aprobación del presupuesto municipal en torno a ocho anexos que estoy aprobando uno a uno entonces vamos partiendo en el presupuesto de ingresos que de acuerdo a la que no se está realizando el final fue aprobado por la Comisión en el tema de los gastos que se hicieron algunas observaciones de ingresos general en la Comisión que se ha traído el punto la Comisión A2 que estuvo de acuerdo con la previsión de ingresos pese a las distintas señales y ya también el comportamiento financiero que se ha observado en el último trimestre debe mantenerse y eso es lo que yo quiero someter a discusiones en estos momentos entonces si hay alguien que quiera hacer alguna observación o comentario respecto del presupuesto de ingresos que se entregó haciendo la suma de 83.138 millones de extracción con la palabra a todos incluyendo a nuestros directores le tengo una consulta señores Arias si para el directo o sea en realidad para el dictador de nuestro municipio esto está en conformidad con lo que se ha visto en las comisiones no hay ninguna modificación más allá de lo de lo que hemos visto sesión a sesión o hay modificaciones chiquitas respuestas a lo que acaba señalar el alcalde en ingresos no hay cambio hay cambio después de la presencia lo que pasa es que eso lo vamos a ver alianzo a eso entonces ahora obviamente al aprobar el presupuesto de ingresos eso también a nosotros nos da un marco de discusión porque al ser el marco de discusión ya no estamos trabajando sobre el ingreso aprobado pero el ingreso aprobado entonces si alguien propone la modificación de gastos en el siguiente punto ya tiene hay que trabajar sobre la base de reintribución y no de actualmente aumento de ingresos que se va a partir una sola duda nos va a estar en la discusión donde dice en todo momento el coste de todo 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 el año 2020 y aquí dice el 921 personal nivelación de nivelación es más baja de 400 mil ¿qué se llama esto? eso fue la parte de gastos ya estamos trabajando la semana pasada pero no tengo problema pero estamos trabajando en la anexo número 2 que está ya ¿de acuerdo? no, 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 no nada de eso pero gasto entonces estimados colegas a respecto de ingresos insisto en que las preguntas de la comisión ajustaron principalmente aunque el administrador planteara respecto de la situación difícil que hoy en el país esto no iba a haber afectado la proyección de ingresos la proyección de ingresos igual conservadora en su momento y por tanto y dada los comportamientos sobre todo el último chemeche se ratifica la propuesta de ingresos como ustedes saben 83 mil millones pesan también el presupuesto total ¿no? la transferencia de salud y otra el presupuesto principal está en torno a el sublimio ¿qué son? ¿está en torno a la presentación? ¿está en torno a la presentación? ¿la proyección de percábitas en torno a no, no al cambio todavía no ah no lo tenemos vamos a hacer una vez que se materializa el ingreso eso puede ser día de modificación y vamos a hacer también la discusión de en qué recursos se alimenta a los nuestros percábitos ahora está lo que actualmente tenemos como presentación ¿hay una proyección de momento menor a la que se llegó al acuerdo? ya se llegó a 7 mil instrucciones claro está lo menor ya bueno si no hay observaciones colegas procedemos a votar la parte de ingresos ¿de acuerdo? se solicita al consejo aprobar el presupuesto de ingresos año 2020 en el sublimio número 1 que confunde a en primer lugar atributos sobre el uso de bienes de reducción de actividad 14 mil 430 millones 807 mil 517 pesos transferencias corrientes 11 mil 800 millones 864 mil 567 pesos renta a la propiedad 22 millones 640 mil 266 pesos otros ingresos corrientes 5 mil 652 millones 847 mil 860 pesos recuperación de préstamos 882 millones 603 mil 983 pesos transferencias para gasto capital 147 mil 64 mil 681 pesos saldo inicial de caja 1.142 241 241 millones de pesos 240 mil 246 pesos en total el presupuesto para el 2020 de ingresos es de 33 mil 33 mil 138 millones 149 mil 849 pesos tiene la prueba unánime todo el consejo vamos al anexo número 2 aquí lo voy a reír al señor secretario perfectamente de la intervención de Rosario Ortiz que explique los cambios que se incluyeron en la comuenta de gasto que se incluyó el comisor señor secretario o sea perdón el administrador bueno muy buenos días señor consejero nosotros el jueves pasado que fue un poquito de resumen en la comisión de presupuesto estamos con todos mis cargos y anunciamos un par de cosas más en lo que respecta a lo que pide la parte que me produce en este momento la anexo número 2 de gastos detallamos que teníamos para hacer como explicaciones por 80 millones sin un aporto pequeño lo vuelvo a explicar y el cambio se entró ah perdón 102 millones 500 mil en el gasto nosotros este presupuesto le introdujimos una propuesta en los meses de discusión que dice relación con nivelar todos los sueldos a honorarios porque los contratan no tienen ese problema para tener un sueldo líquido de 400 mil pesos eso implica un crudo de aproximadamente 540 mil pesos según el tipo de ISAPRE que tenga pero entonces nuestro cálculo nos dio que en la municipalidad esto podría beneficiar a 28 personas con 27 millones 132 mil 132 pesos anuales en deporte que tiene el trato más bajo beneficia menos personas pero sale 21 millones 137 mil 138 pesos anuales en cultura es una sola persona que anualmente requiere 644 mil 846 pesos y la córnea también tiene una persona pero la diferencia es tan pequeña pero esta medida esta propuesta nos va a costar en el próximo año 49 millones 165 mil 816 pesos luego el personal por último que se discutió voy a hacer resumen de la reunión 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 adicionalmente horas hechas y horas extraordinarias 4 millones de pesos teníamos en bienes y servicio de consumo pensado aumentar el contrato con la empresa Dimensión en la que nos promete retirar los objetivos y también por lo cual hemos hecho el piloto de reciclaje pero como ustedes conocieron hace aproximadamente una semana atrás MSUR se logró un camión por ese lado entonces el arriendo que teníamos planteado por un año por 22 millones 500 mil pesos se baja y ponemos lo que cuesta eso que son 18 millones de pesos que se ha tomado bajo café en MSUR pero básicamente si ustedes hacen la matemática estamos aumentando con un y luego de una discusión en el análisis de la cultura en particular hemos llegado a estas conclusiones en el sentido de tener una mejor difusión de las actividades y más intensas en redes por eso había una propuesta que es una cultura que se bajó antes de la discusión se volvió a subir que fue que ellos pueden disponer un publicista periodista de esa línea que anualmente cuestan 900 mil pesos había una propuesta de volver a las actividades culturales en algunos territorios el consejo por lo que tuvimos una discusión de proponer que sea en los 7 territorios como alguna vez fue hace cuatro años atrás no fue y eso dieron un costo de 15 millones de pesos y se propuso también a partir de la cultura de la cultura en relación entre el vino y de artista gráfico eso tiene un costo de 2 millones de pesos y eso es lo que estamos con y para no estamos haciendo aumentos sino que se está bajando una propuesta de un programa de sedes sociales que se van a hacer de las sedes sociales que las voy a aprobar en el estado inicial de los santos conflictos este año que están en el proyecto y que están tomando luz se están visitando por 80 millones de pesos es una rebaja la que hemos rebajado y ahí también se discutió por la parte de esta aprobación adelante con saldo podríamos preponer pero ahora esto permite que ustedes con tranquilidad en la cual presupuesto aprueben el presupuesto gasto mediamente cuadrado y en sintonía con la elección de ingresos eso señor en el respecto de la elección muy bien ofrezco la palabra estimada con él respecto de la propuesta de gasto y su número número 2 en esta aprobación general del presupuesto con el número como ustedes Entonces la prioridad sería restablecer ahí y eventualmente se hagan las proyecciones y discutir eventualmente las iniciativas. Pero ese es el momento en que podemos proponer este programa para todos los días que tienen el programa. Estamos ejecutando dos juntas de vecinos que son para preparar la universidad y las que vamos a estar construyendo ya los que vienen para propuestas de producción contra vecinos de la vecinal con Carmen Pérez. Sí, con la Joaquín de la Vida 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 de la Vida. ¿Va a 30 de la palabra, colega? Si no hay palabras solicitar, pues a proceder a abordar a partir de engano año 2000. Se solicita el consejo a aprobar el presupuesto de gasto año 2020, corresponde a, en primer lugar, gastos personales, 7.916.952.268 pesos, bien y servicio consumo, 7.074.744.213 pesos, prestaciones de seguridad social, 268.181.553 pesos, la pereza corriente, 15.681.521.755 pesos, luego, costos gastos corrientes, 79.769.822 pesos, adquisición de activos no financieros, 881.498.485 pesos, Iniciativa de inversión, 727.847.823 pesos, la pereza capital, 67 millones de pesos, servicio de deuda, 731.051.200 pesos, En total, el presupuesto de gasto 2020 asciende a, en primer lugar, 138.145.149 pesos. ¿Quién aprueba? Señora, ¿quién aprueba? Señora Anta, señor Laura Ortiz, Arias, señor Reyes, ¿cómo está? Bien. ¿Quién aprueba? Señor Sabeta, señora Campuzano, Monchera Echeverría, señor Guillermo Mota. ¿Cómo está? El contra, el contra. Muy bien. Y vamos con el tercero, que corresponde a Política de Recursos Humanos, año 2020. Los textos fueron entregados. Vamos a hacer la palabra, por si hay observaciones, pido la palabra el administrador. Sí, lo que pasa es que la Política de Recursos Humanos, no es una ley, pero en la discusión del presupuesto, sí lo es, me explico. Esta es una exigencia a partir de la ley de 1992, en el año 2016, ese año se introduce. Y efectivamente, nunca hemos hecho tantos documentos, pero ahora, con una observación que hicimos al principio, le agregamos dos subanecios. Ahora, ahora, el subanecio del reglamento de planta, súper relevante para el próximo año, y también la primera parte de varios temas que van a tener seguramente la compañía de coca, que es el de esta ley de jubilación. Se le agregamos otro subanecio porque tiene la nómina de personal y nos va a impactar, y va a ser parte de la Política de Recursos Humanos. A partir del próximo año, probablemente este documento va a tener mucho más variación, porque va a haber que programar una serie de varias cosas que van a afectar a nuestra institución a partir de la ley de planta, también digo, los requerimientos de actualización del diagrama que me anima, los concursos que tienen que ser, etc. Entonces ahí va a haber, por hoy día, por ahora, su utilidad ha sido como un paraguas para postular a las instancias de capacitación, en otra parte, que se fue aprobado por la ley de profesionalización y que la subdeje fuera a disposición de los municipios. Entonces, se le agrega todo su manexo, el reglamento de planta que se aprobó en este concepto en octubre, y previo a eso también se había aprobado que íbamos a apostar para jubilación en la nómina y eso también lo actualizamos con los últimos resoluciones que se acuerda a su interés respecto. Muy bien, hecha la observación. ¿Habéis esta palabra? Si no hay palabra solicitar, procedemos a votar. Se solicita el consejo principal a aprobar el anexo número 3, que corresponde a la política de recursos humanos 2020. ¿Tiene la prueba? ¿Dónde hay otro consejo? Nos corresponde a votar el anexo número 4, que corresponde a la propuesta de objetivos en los anexos número 4 y 5, no se tiene un cambio normal con la discusión, porque no lo estamos movilando en este momento, y no tenemos una adicional que se propone. ¿Cuándo es el tema ambiental? ¿Está lo preparado con los periodos de honor, no? ¿Tiene la posibilidad de contratar expertos ambientales? No sé si tenemos todo el espectro, no, no, se sabe que es un tema que va a sufrir acto a todos los estudios en los próximos años. ¿Qué no tenemos? Tenemos para cubrir necesidades de platejo. ¿Está cierto? ¿Solamente? ¿Solamente? ¿Solamente lo escuché? ¿Se mantiene la misma cantidad de gestión? ¿No? ¿No? ¿Eso no? ¿No? No, 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 no. ¿Qué pasa nada? No, 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 no. ¿Qué pasa nada? son los horarios asimilados a... ¿No son tantos? ¿Ustedes prefieren los programas sociales? No, 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 si no... El garantizar los porcentajes para nuestros trabajadores, en el caso de la municipalidad es fundamentalmente el horario, ¿no? Fundamentalmente el horario de subtítulo 0-4 cuadrillo. ¿Y en el caso de la corporación es con plata? ¿Código de trabajo, perdón? ¿Código de trabajo, perdón? Muy bien, vamos al siguiente punto de la tarde. ¿Perdón? Vamos a votar. Aleso número 4. Yo solicito el consejo a que va a la propuesta que tiene un horario año 2020. Al que responde a la lesa número 4. ¿Tiene la rueda? ¿Una? Corresponde votar ahora el lexo número 5. Corresponde a las organizaciones global y planal de desarrollo comunitario. Bueno, ya dije, este documento no es otro cambio. Está bastante actualizado, está muy en sintonía con lo que tenemos con las cuestiones que nosotros denominamos el PREDECO operativo y la anualidad cada vez está más alineado en estrategias, presupuestos, metas cuando son estos. Un pequeño evento si lo ha revisado y eso mismo. Pero ahora no lo cambiamos respecto a la presentación original. ¿Para que se me entiende bien? Sí. El que viene... Bueno. Si no hay palabras solicitadas, se solicita el consejo a aprobar el anexo número 5. Por supuesto, la restricción global y planal de desarrollo comunitario. ¿Tiene la rueda? Unánime. Vamos al siguiente anexo, que es el anexo número 6, que es el plan de inversión 2020. Claro. Sobre todo, bueno, las inversiones se ingresan, se quita el que he tenido y se ingresan los nuevos, porque es un nuevo completamente actualizado con varios proyectos y iniciativas relevantes que van a tener avance en el próximo año. Entonces, eso, aprovechamos la instancia para que tuvimos la posibilidad de trabajarlo, lo tuvimos nuevamente en Arrobo, la CEPLAN, con el comité de inversión, avanzó en esto y creemos que es el todo necesario avanzar en este... en checar en una posición. Muy bien. ¿Alguna consulta sobre las distorsiones globales que van a dar a los desarrollos? Bueno, si solicita el Consejo aprobar el plan de inversión 2020, corresponde al anexo número 6, del presupuesto año 2020. ¿Quién aprueba? ¿Quién aprueba? Va por el penúltimo anexo que es la propuesta de la ley institucional del año 2020, anexo número 7. Este documento también se ha juntado modificado. Este fue el mandato que se nos entregó como Consejo el jueves pasado. Nos reunimos como comité de inversiones que saben que es bipartito, comité de metas, perdón, nos conviene en bipartito lo que está teniendo en el medio funcional. Muy bien. Nosotros proponemos y acordamos lo siguiente. Primero, seguir buscando el objetivo de mejorar la atención al público durante la modalidad de horario extendido. Con el compromiso de introducir cualquier mejora que pudiera surgir durante el año para aprobación del Consejo Municipal si es que se nos ocurre una mejor forma de hacer esto y estamos de acuerdo con el comité de metas y consejos, etc. Sabiendo que este año nos puede reducir todo este proceso de iniciativa. Pero estamos proponiendo ciertos cambios de énfasis. Un énfasis en los servicios que sí les puede discutir como la dirección de renta y la dirección de tránsito especialmente en su proceso de atención al público y vamos a reforzar con personal adicional de otro estamento de la municipalidad previo a consulta y coordinación con las respectivas direcciones. Eso es que está establecido explícitamente en la meta de los objetivos. También proponemos cambiar fechas. Seguimos sosteniendo que sean ocho jornadas extendidas pero están más estudiados. En marzo el año pasado no incluimos marzo porque era la primera vez. Ahora marzo 30 y 31 de marzo. 6 y 7 de abril cierra el proceso de permiso de circulación. Primero de junio porque eso hay vencimientos del 30 de mayo y del 30 de mayo de domingo. 31 de julio que es el vencimiento de primera cuota de pago patente que es muy concluido que si vamos a ir a colaborar con el 31 de agosto que también es una fecha de vencimiento y el 30 de noviembre que es el último de aseo en este momento y el 30 de noviembre que no conoce el tema nacional y el septiembre que siempre es un poquito esa es la propuesta de fechas. Repito hay un cambio en cuanto se adelanta el inicio para marzo y la regla general sería atender los vencimientos a ver si hay gente que no puede venir a la gente que le va a convenir más tarde. Bueno todo entonces ya hay una gran parte de la de la municipio que no atiende a público y ahí nosotros también hicimos tomamos notas de la falencia en el sentido de que para ello hay muchos que dicen que fue muy útil pero no hay evidencia empírica entonces nosotros lo que vamos a partir el año incluyendo un anexo con las actividades y tareas que estas unidades pueden o deben realizar en estas jornadas extendidas y a su vez ellos van a tener que hacer un informe mensual respecto a lo que hicieron en realidad todas las unidades incluidas las que atendieron para que haya una medición a mitad de semestre y una fin de año y el consejo también lo pueda conocer y fiscalizar para efectos de ver cuánta gente se atendió qué se atendió qué es la prioridad etcétera que vamos a elaborar el informativo para tampoco recargar las direcciones sino que simplemente nos provean de los datos todos esos acuerdos los suscribimos con el comité de meta y eso está plasmado en la meta reformulada entregada a ustedes ahora eso es lo señor de la meta vamos a escoger la palabra sobre puntos ¿está 100% de acuerdo con el comité y partido de la relación de funcionarios? ¿bien? si no hay consulta lo hacemos notar si solicita al consejo aprobar el anex número 7 del presupuesto 2020 correspondiente al plan de ojelamiento de la gestión de la gestión del 2020 segundo comestor adjunto ¿quieren aprobar? nadie y vamos al último anexo del presupuesto 2020 que corresponde al anexo 8 programas señores escuchadores bueno el último anexo 8 programas es un anexo que no sufrió cambio en la discusión el objetivo de esto es tratarte de ver los programas que ya se tienen relacionados que no existan a ningún problema para el interno que nosotros estemos haciendo a un gasto que no se aline con lo que es una buena prevención lo incorporamos con este concepto con nuestro este concepto y eso por lo menos lo hemos profundizado en su discusión no lo hemos hecho cambio desde que lo presentamos el día desde octubre del escolar de la discusión de la discusión no hay cambio eso bien ¿alguna palabra solicitada? presupuesto de gastos detallados ya le explico eso si esto puede estar bueno si para los solicitados vamos a proceder a votar el último anexo del presupuesto 2020 que es el presupuesto el correspondiente al anexo del programa de 2020 ¿quieren la prueba? un grande se tiene por aprobado con este último anexo se da por aprobado el presupuesto municipal 2020 y bueno agradecer a todos el equipo de administración pide la palabra al consejero de acuerdo a la ley orgánica en su letrado dice claramente que la directora de control ante el consejo desde que el presupuesto estaba previamente financiado ¿de acuerdo? ¿me han listo? hola bueno de acuerdo a lo que establece efectivamente el artículo 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 de la ley orgánica me corresponde a mí certificarles a ustedes que este presupuesto que pasó el año 2020 está tenidamente financiado y equilibrado en sus ingresos y sus ¿qué sucede? muy bien quedan certificados por teléfono muchas gracias ¿algunas otras palabras solicitadas? señor Arias solamente para que queden en acta y para la gente que después realiza muchas veces los videos de nuestro consejo municipal es bueno señalar de que hoy día para nosotros levantamos la mano aprobando esto punto por punto porque la discusión se hizo previa y fueron largas jornadas de trabajo cada día jueves hasta avanzada ahora donde debatimos bastante sobre cómo poder invertir y cómo poder tener mejores recursos para nuestra comunidad solamente lo señalo porque creo que muchas veces queda acá en el video y en evidencia que solamente levantamos la mano y no es así sino que hay bastante horas de trabajo y de discusión entre los colegas y este consejo municipal señor Alcalde si no hay más palabras solicitadas vamos por cerrado punto número 3 hacemos al administrador y procedemos a a a a a modificación presupuestaria número 10 del año 2019 reciente como señaló el concejal Contrera la semana pasada se dio esta propuesta que en realidad lo que hace es asumir los ingresos y que después hace la transferencia a la corporación municipal de desarrollo social específicamente al área de salud es decir los 925 militares es por la cuenta per cápita y además los diversos convenios de programas de reforzamiento etcétera en consecuencia esta condición de desempotado está presente en la sala y 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 en la sala ¿Alguna duda colegas? No 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 Entonces solicita al consejo aprobar la obligación que resulta del número 2 y con el punto de un aumento de ingresos por 925 millones 159 mil 800 pesos y un aumento de gasto por la misma cifra ¿Quién es aprobado? Un aumento del consejo va a recibir que contratarla con el punto número quinto él solicitó al consejo apruebe el otorgamiento subvención a la corporación municipal de cultura de San Joaquín por un monto de 15 millones 500 mil pesos para gastos de programas de Navidad Presidente en la sesión pasada la sesión extraordinaria 22 de 28 de noviembre se discutió estas modificaciones y se aprobó que entre distintos tipos de gastos contemplaba dos áreas para la corporación de cultura para los diversos programas en consecuencia de lo que se está haciendo en la corporalidad para poder transferir los recursos a la corporación municipal ¿Tanto fue parte de una obligación resultada que aprobamos ¿No? Entonces vamos a proceder a votar inmediatamente esta subvención solicita al consejo aprobar el documento de solución a la Procuraduría Municipal de Cultura de San Joaquín con un monto de 15 millones de 500.000 pesos para gastos programas de la vida ¿Quiénes ruedas? Un ánimo del consejo vamos al siguiente punto tratado Bueno punto número seis es la solicitud al consejo de poder el programa anual de salud municipal de San Joaquín para el año 2020 lo anterior conforme conforme artículo 58 de la ley 19.378 en estatuto de atención primaria de salud municipal reciente como señaló el concejal Arias se discutió en dos comisiones de salud el día 28 y el día 6 de diciembre y el director de salud en su oportunidad acompañó y se acompañó a esta sesión tres sesiones documentos primero la propuesta de salud comunal en un documento 95 páginas se reinició acá uno de los consejeros de la escala además viene un detalle de la ratificación de la comuna de San Joaquín que son 26 páginas y además un powerpoint que se le impuso a usted y además a los gremios de salud con un documento de 54 páginas en la sala don Álvaro Medina el secretario de la propuesta municipal de desarrollo social para poner el consejero se le impuso claramente lo invitamos a ser parte de la sesión y le ofrecemos la palabra al señor lugar al consejero tal como lo dije al comienzo de esta sesión en el informe de comisión han sido jornadas que hemos ido revisando la continuidad de lo que se planteó en noviembre del año pasado en el plan de salud no es un plan de salud nuevo donde se está haciendo una continuidad de trabajo donde bien lo han planteado don Juan y la vaca de que él quiere ir evolucionando hacia desafíos mayores en ese sentido más que solamente el plan de salud que hoy día vamos a aprobar estamos nosotros planteando de que a partir de marzo del próximo año como lo dije al principio vamos a tener distintas jornadas de trabajo trimestrales prácticamente donde vamos a ver los planes y sueños en comunes que tiene la comunidad junto con la corporación en ese sentido yo quiero dejar acá patente sobre la mesa de que hay que hay que saludar las gestiones que hace don Juan y la vaca en conjunto con los gremios y los usuarios de la salud yo creo que se está llegando a un buen punto donde los mismos usuarios de la salud nos planteaban en el martes recién pasado a la comisión de que ellos hace mucho tiempo que estaban esperando esta mesa tripartita donde se pueda hablar del tema de salud como un derecho pleno y no como un mero acceso a los bienes como está planteado desde el Estado hoy día así que en ese sentido yo creo que este plan de salud recoge bastante de lo que se está planteando como plan a futuro en eso me quedo muy bien don Álvaro perdón don Alberto Lira o don Álvaro Amén gracias sin lugar a duda que una de las grandes y relevantes del Estado es la salud pública yo espero que para 2021 que nuestros recursos sean aún destinados en la mayor cantidad al área de salud y a nuestra corporación para mejorar situaciones puntuales programas concretos que puedan beneficiar a nuestra comunidad yo creo que los municipios tuvieron un rol relevante en los últimos años con la oportunidad que se les ha dado de tener esa escanilla en temas como son la educación y la salud en los municipios se farrearon en temas de la educación pública y espero que no sea la oportunidad que sigan por la salud Chile trataba en el proceso de cambio sin lugar a dudas que el devenir va a ser distinto y yo creo que aquí hay que poner atención donde vamos y para asignar recursos a la salud no necesita cambiar la situación un tema de voluntad y de decisión política así que yo espero que en el 2021 podamos hacer un mayor aporte de recursos a nuestra corporación de salud a planes bien concretos que beneficien creo que tenemos buenos equipos de trabajo dirigidos por el doctor y la base de la corporación para usar la compacta experiencia en salud pública que nos puede orientar y guiar para beneficiar a nuestro mundo espero que así sea eso va a ser mi voluntad en un caso Gracias Señor Medina Bueno en general en el plan de salud hay una discusión importante con los grieños con los concejales también de la dirección de salud y bueno tenemos un per cápita que aumentó de manera importante para llegar cerca de ese 2.200 pues nos va en inyección de recursos también nosotros ya estamos preparando una propuesta de aumento que se las vamos a hacer llegar seguramente de aquí a fin de año de lo que se van a invertir esos recursos más los recursos que ustedes nos entregan a través del presupuesto municipal que son 581 millones y que ya se vio en el presupuesto de Glosser una serie de iniciativas en general se dio una buena discusión y el plan se acogieron todas las solicitudes tanto de los gremios como de los usuarios de la salud ¿Cómo fue? Lo que estaba explicando me sumo y completamos un proceso de vida que fue bastante interesante este día martes de esta semana pudo haber sido mejor se nos generaron algunas dificultades asociadas a un encuentro que nos pudimos realizar de planificación de un lado de detallos sociales pero yo reitero la idea de que podamos formular planes de un poquito más largo un plan para algunos elementos que son puntuales y otros que tienen que ver con mirar como por ejemplo el centro de salud odontológico o otro tipo de intervenciones que hubiéramos pensado yo le propongo al consejo mirarlo en un proceso que vaya entre 1 y 4 años dependiendo cuál es el tipo de intervención que hubiéramos practicar hay una tremenda oportunidad de hacer cosas muy interesantes en esta comuna de la salud así que confiamos que podamos avanzar agradecer también al consejo y a particularmente al presidente de la audición que por tanto los procesos para que pudiéramos ir avanzando en sacar adelante un plan que estaba complicado como digo derivado de la situación fundamentalmente que se ha ido a partir del 18 octubre yo solo quiero ratificar y asegurar la voluntad del consejo municipal de definir este como un tema prioritario y vamos a ser a lo mejor de recursos de las cámitas mayores vamos a poder revisar también la ganada de prestaciones básicas en algunos que nosotros sabemos son de mucha importancia y que en algunos casos nos sustentamos en la tabola de alguna de manera de alguna expectación y lo segundo que nosotros sabemos que se tiene que reconfigurar el mapa de prestaciones pero a su vez siempre siendo claro que también tenemos que nunca dejar de lado y trabajar seriamente en una vida largo plazo en los proyectos de infraestructura por eso para nosotros dentro de los planes primitarios que contiene el Cepo Yalta lo que vamos a sacar adelante el Servicio del Sur solo lo que vamos a sacar adelante vamos a directamente aumentar la versión de nuestros consejos locales por el SART y la mirada estratégica también apunta que debemos empezar ya a crear un plan estratégico respecto a la oposición del Cepo de San Joaquín que va a tener un problema el primer problema la valla la valla superar va a ser conseguir el terreno porque claramente ese terreno es insuficiente pues ahí dentro del mapeo del Estado que hicimos ahí hay que ya pedir apoyo al Estado para el efecto de adquirir un terreno que nos permita tal que lo hicimos con el Cepo de San Joaquín y a dar un salto de infraestructura porque no tenemos donde crecer y claramente se va a hacer insuficiente sobre todo pensando en que ese territorio va a tener mayor población producto de distintos proyectos de viviendas que se van a desarrollar ahí así que creo que yo lo que más celebro es la voluntad que me acerco de vivir como un área privilitaria en términos de salud si no te suena ahí bueno sumándome las palabras de los colegas fue una comisión bien muy nutritiva y bastante con muchas visiones y muchas propuestas a futuro yo creo que como bien dijo el concejal estamos todos en la misma postura de que tenemos que mejorar y tenemos que nosotros ser un referente como municipio para nuestra gente en preocuparnos por el tema de la salud que es tan importante porque de ahí parte todo estar bien en términos de salud estar bien laboralmente en límica mentalmente todo un ser humano porque es necesario eso así que yo creo que sí yo creo que usted tiene muy buenas propuestas sueños que son no me cae en duda que son tan alcanzables sobre todo cuando se reafinan y se asignan recursos que son y que estamos en condiciones en este caso de poderlo hacer en un momento determinado así que ahí estamos y vamos porque la salud es algo que nos demanda toda la comuna sobre todo los que andamos en la calle harto también y conversamos con los vecinos en una demanda que es permanente así que eso es muy bien presidente si no hay más palabras solicitadas o proceder a votar se solicita al consejo aprobar el programa anual de salud municipal de San Juan 2020 de acuerdo al artículo 58 de la ley 19.358 del artículo de la ley de salud municipal ¿quién aprueba? ¿un daño? bueno muchas gracias gracias aquí voy a presentar para cada uno de ustedes en ese momento muchas gracias pásalo por redes si no se puede no me dejo por favor le aconseja la vida cuide de mi gusto cuando yo estudiaba con la ocupación negocio no, no no, no no, no no gracias 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 muchas gracias vamos al siguiente punto de la tabla bueno para mí no hubo ah pero aquí quedó uno sí bueno el punto número dos ¿tienes? sí el punto número siete de esta sesión solicitó el consejo aprobar el proyecto reglamento especial de la consulta del 15 de diciembre del año 2019 reciente pero tiene los siguientes presentes las sesiones finales el 17 el 14 de noviembre a partir de la convocatoria de la asociación filial de las municipalidades se perdió el punto del consejo que bueno se perdió su voluntad de adherir a esta propuesta posteriormente la sesión ordinaria se pusiera en el 19 de noviembre se ratificó ante el cambio de fecha que se solicitaba en este punto y el marco legal que se convirtió en su oportunidad que nosotros tenemos acá una ordenanza de participación sudana que contempla las consultas sudanas pero el marco legal establece que se debe editar un reglamento específico respecto a este punto y en esta ocasión hay una propuesta de un reglamento especial para esta consulta sudana incluyendo al final la propuesta de voto está presente en la sala reciente doña Fanny Quintanilla y directoras jurídicas para exponer este punto bueno antes de darle la palabra a la directora jurídica y a la propuesta de el reglamento que ustedes quieren y que yo creo que estoy debo votar el articulado y yo creo que es importante que no tenemos artículo a artículo tengamos una una visión general de que se está proponiendo para desarrollar este proceso de consulta solo hacer la introducción de que son casi hoy en día más de más de por cierto cuarenta municipios que están notificados a la consulta sudana de los cuales unos cientos están haciendo de manera online o digital nosotros la propuesta de como administración de hacerla para facilitar la participación de una consulta online suya plataforma se abriría el once hasta el quince el quince habría votación también presencial en los colegios municipales más el centro de los mayores que están conimos para aquellos que quieran hacerlo presencialmente pero electrónicamente se va a decir usted en su caseta va a tener un computador para lo cual también obviamente van a ver facilitadores que van a orientar a aquellas personas mayores que quieran asistencia para el efecto de votar electrónicamente todo en función de ratificar facilitar la participación de la comunidad el día le dirá que esto al votar electrónicamente y online nos va a permitir tener los resultados de San Juanín el mismo día de la votación para lo cual estimamos que a partir de la cera vamos a convocar a los dirigentes y distintos actores de nuestra comuna para al centro municipal y a partir de la cera ya se abriría la plataforma para mostrar cuáles son los resultados eso en línea general a partir de la base que hay un detalle que hay que ver porque lo va a explicar la directora pública que tiene que ver con que el server solo aporta los padrónes con aquellos que están incluidos en la comuna al 15 que viene la edad de son mayores de 18 porque el padrón que maneja es la edad para votar hasta el hasta el 15 diciembre entonces hay una una normalidad especial que dice relación con aquellas personas las que tienen entre 14 y 18 años que no están incorporados en el tema cumplido el padrón que aporta el server entonces hay que hacer una distinción y yo creo que es conveniente que nuestra directora pública nos explique cómo vamos a trabajar ese tema sobre la base de que debemos informar a nuestra comunidad cómo vamos a operar de todas maneras nosotros también en el 15 se van a trabajar en se puede recibir la votación también igual van a haber facilitadores en los centros de salud en los recursos de los centros deportivos como en la ciencia temperada y el estadio y también en ferias para facilitar la participación de nuestra comunidad en la materia que ustedes saben una parte un componente político institucional y tiene un componente de votación sobre demanda social esa es más o menos la introducción entonces yo quería plantearle a la que nos profundizar alguna de la de la general que les demos respecto de la votación que se plasma en este reglamento buenos días efectivamente como bien explico la idea o la propuesta es hacer una votación electrónica online que es un voto igualmente secreto que va a estar en el estado de la de la de la informática y eso permite que no se pueda conocer el voto de cada persona lo que la empresa que hemos visto y que está trabajando ya con 30 municipios que vinieron a la votación online de la asociación chilena nos ofrece una plataforma electrónica remota a través de internet asegura el voto secreto la papeleta para de votación que nosotros mencionemos en este consejo hoy día especialmente para San Joaquín la autentificación del votante sería a través de su cédula de identidad y además tiene que verificar la autenticidad de la persona que está votando a través de su número de documento que aparece en la cédula de identidad eso es para verificar que la persona que vaya a votar de manera online desde su casa a través de un dispositivo electrónico como un celular puede verificar que sea la persona que tiene en su poder la cédula de identidad los resultados son inmediatos posterior al cierre de la urna permite una visualización del nivel de participación a partir del día 11 del día 15 se hará una capacitación a los funcionarios que puedan ser los facilitadores en el acto presencial que salía el día 15 para aquellas personas que no puedan votar desde su casa o desde un dispositivo móvil y ahí se determinará los lugares en que se habilitarán con computadores y internet para que puedan votar hay un informe final del proceso de votación y se garantiza la no complicidad de voto porque ninguna persona va a poder votar con veces porque una vez que vota con su cédula de identidad y su número verificador que es el número de documento no puede volver a votar entonces la propuesta es que el inicio de la votación sea el mércoles 11 de diciembre y partirían estas 30 comunas juntas a partir del mediodía y se cerraría el día domingo 15 a las 18 horas la apertura del instituido sería las 19 horas y ahí atendíamos el resultado de la votación respecto del tema de las personas que están habilitadas para votar se tomó la decisión de la asociación chilena de municipalidades que se iba a trabajar con el padrón disponible que es el padrón del año 2017 que ya se nos hizo llegar a través de la asociación chilena y ese es el padrón que se va a cargar en este sistema para San Juan por lo tanto a partir del día 9 de diciembre va a haber un proceso de actualización de ese padrón que nosotros lo vamos a hacer directamente y también de manera electrónica a través de esta mesa de ayuda para aquellas personas que ya son mayores de edad y que han cumplido en el transcurso de agosto del 2017 hasta ahora los 18 años como hoy día la inscripción o el domicilio electoral es automático esa información ya está disponible en el CERVEL por lo tanto lo que vamos a hacer la persona solicita la actualización se hace el link con el CERVEL y al obtener el domicilio electoral si esa persona tiene domicilio electoral en San Joaquín se incorpora inmediatamente en la base de datos para que pueda votar esa es la actualización de la base de datos para que las personas que cumplieron en el transcurso de este periodo los 18 años puedan votar acá en San Joaquín y aquellas personas que han cambiado de domicilio en la comuna se hicieron el trámite del cambio y ya aparece registrado eso en el CERVEL como no está en el padrón del 2017 también pueden hacer este mismo mecanismo y se pueden incorporar también a la base de datos y pueden votar todo esto de manera electrónica online a través de CERVEL respecto de los menores mayores de 14 y menores de 18 también tienen la posibilidad de votar y en este caso se va a hacer una urna virtual separada de la del padrón y ellos van a poder votar ingresando a la página web con el link ellos van a poder desplegar la comuna a la cual declaran pertenecer e inmediatamente van a poder emitir su votación así es esa es la forma en que se va a generar mayor participación de los menores de 18 mayores de 14 eso es lo que se ha propuesto en este reglamento como les dije se puede cargar y hoy día hay que sancionar el voto para poder cargarlo en el sistema y que se despliegue al momento de votar se ha propuesto para el día en que se haga la votación o se facilite para aquellas personas que no puedan votar del 11 al 14 un recinto y habilitando con todo esto en internet en 8 colegios municipales el día es tener un lugar cercano porque las personas van a poder votar en cualquier colegio hoy día ya no necesitan ir a su lugar de votación tradicional entonces pueden votar desde su casa a través de un dispositivo o un celular o ir a un lugar de votación al día 15 que va a estar habilitado con computadores y con internet y van a haber facilitadores que en general pueden ser funcionarios que van a ser capacitados para mostrar esta ayuda y hay algunos dirigentes que también se han inscrito como voluntarios para hacer esta ayuda también se ha propuesto de manera de fomentar la participación de generar algunos dispositivos entre el 11 y el 14 en algunos lugares que son los más concurridos en la comuna así como el edificio consistorial para que las personas puedan volver de aquí mismo a partir del 11 hasta el día viernes en el teatro municipal en el estadio en los consultorios las personas que asisten a esos lugares pueden votar ya a partir del 11 desde esos dispositivos si es que no tienen en su casa la posibilidad de votar eso está bien ofrezco la palabra para consultas antes del chat articulado opiniones la propuesta obviamente de lo que discutimos anteriormente en las decisiones para facilitar la participación hacer una votación online y presencial y presencial presenciales presenciales solamente con suerte señor alcalde le expresa que va a estar a cargo de la votación online cuáles son las experiencias que tienen ellos y cuál es la capacidad que ellos nos aseguran para que el sistema no colapse o no se nos caiga la página en el día de la votación y todo eso que no colapse si es necesario ellos ellos fueron los que vivieron la experiencia más vacía porque con estos municipios Quimpuela Escondi y otros que hicieron esta consulta sobre el tema de restricción de horario y ahí de acuerdo yo conversé con varios alcaldes Peñanolén que participaron de eso y fue impecable al desesperio hay otras empresas en el mercado pero esta es la que tiene más experiencia en general las comunas de Daña nuestras que van a hacer votación online son Macul San Miguel eso no sé Santiago si lo va a hacer online o no si también lo va a hacer online Lagrafe también lo va a hacer online y las condiciones que tiene estudiado si la verdad es que se va a dar la calidad establecida el horario el horario se va a dar la consulta hacer de la en el domingo que se usa cuando hay elecciones de presidente de sanidad el horario de apertura de la sala se va a hacer a partir de las 9 de la mañana el día de domingo hasta las 6 de la tarde 9 a 6 9 a 6 Hola, con la votación online se va a abrir la plataforma el 11 a 12 horas y cierra el 15 a las 6 de la tarde se cierra la plataforma y para aquellos que quieran ir a votar presencialmente electrónicamente tienen que el horario de apertura de esas mesas va a estar desde las 9 a las 6 de la tarde y ahí les vamos a pedir vamos a hacer todos los turnos con los facilitadores para que hagan dos turnos de 8 y media a 1 y media de 1 y media a 6 pero desde 9 a 6 el día 15 para los que quieran votar presencialmente y para los que votan online desde el 11 al mediodía hasta el 15 a las 6 de la tarde no, solamente alcalde o sea que se me va a entregar el listado digamos el último listado del 14-18 ¿qué va a pasar? ¿cómo se va a hacer entre los 14 y 17 años el primer ley y el tema digamos presencial? ¿cómo da garantía en la empresa o da garantía digamos que no se repita digamos a ambos lados ya que ¿cómo va a tener los antecedentes de la cantidad de gente de jóvenes entre 14 y 17 años para votar? bueno en seguida es que es que aquí sale entre 16 entre 14 y 18 de 12 a 17 no de 12 a 17 de la idea no, no de 14 de la 18 mayor de 14 pero estábamos hablando digamos del padrón que entrega el 18 pero hablando para abajo ¿cómo cómo da garantía digamos que esa gente va a va a ser de San Jorge un ejemplo los menores no de eso nosotros vamos a hacer fe de que ellos reciben en San Jorge ¿por qué? ellos van a ingresar al portal y van a declarar pertenecer a una comuna de esta que van a ser en conjunto de esta votación y si ellos declaran ser de San Jorge van a pinchar San Jorge y se va a desplegar el voto de San Jorge por eso ellos van a tener una urna especialmente para los menores de 14 a 18 que es no, no es de colegio es virtual virtual es un conteo virtual que es separada de aquella que está en el padrón electoral ya ¿y en el colegio van a tener computadores computadores para contar registro de cédula también eso también es exigible ¿no? no no puedo saber que votó una persona no no el colegio tiene que votar con su cédula porque no puede votar porque tiene que además inversar su número de documentos igual una vez que verifica es la parte cuando repide el libro que como uno es fe de hecho si lo hiciéramos de hecho presencial con los menores también también debiéramos ya que concurren hacer el acto de fe de que son de San Joaquín salvo que le exigiéramos un certificado de residencia o algún otro trámite para que se pudiéramos hacer entonces ese es el punto a veces tiene que ser Fede quien está participando porque ese es lo que se genera el problema entre los 14 y los 8 ¿Puede poner el tiempo si no? no no es el sistema online pero si lo van a poner en la mesa no si lo van a poner online pero la la mesa online también si vota si vota presencial Alberto va a llegar y el menor va a decir aquí está mi root claro va a decir al número listo mire San Joaquín se hace fe el vota y quedó bloqueado por tanto tampoco podría volver a salir del local y votar porque ya está bloqueado al igual que la célula está bloqueada lo que tenemos claro es que tanto para los para todos para todos los adultos los mayores de 18 se garantiza que sea de San Joaquín básicamente por el hecho que es la base de la edad y todo lo demás donde está el domicilio electoral y claro en el caso de los los menores las personas entre 14 y 18 años ahí hay un acto de fe de que el menor declara de que vive en la comuna ahora en general en los procesos por ejemplo donde ya electorales donde votan menores de 16 años o sea mayores de 16 que está ocurriendo en varios estados de Alemania y en Europa en general el porcentaje de participación no llega al 20% de los adultos más bajos eso en países desarrollados entonces de todas maneras nosotros claro se discutió mucho esto pero en general yo creo que todos percibimos el espíritu de nuestros dirigentes de facilitar la participación de los de acoger lo que hizo la educación chilena pensando en que es un ejercicio de formación cívica eso es importante ¿no? 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 Sí, solamente un poco para poder graficar lo que se está conversando en lo que son las nuevas tecnologías se ha pasado desde los IP que son las páginas las páginas y los teléfonos las direcciones electrónicas a los que son también el mismo simil a los seres humanos en los seres humanos tenemos un IP único que es hoy día este número que aparece acá en el número de documento y una vez que se ingresa el número de documento esa IP ese documento queda bloqueado tanto para la forma de votación presencial que también es digital porque uno va a un computador ya no va a votar en una hojita y también en los medios digitales así que yo creo que esa es la principal garantía y por último también hay que hay que depositar la confianza en los ciudadanos que están yendo a hacer un acto de importancia y de buena fe de ir a presenciar en su voto o sea no cualquiera va a ir a ponerse hoy día a dar un voto porque no tiene conciencia de lo que está haciendo así que yo creo que aquí hay una conciencia plena de ir a votar más cuando el voto es voluntario o sea tenemos que facilitar a que vaya a la gente y no poner la limitación a la parte pero que eso es la consulta opinión ¿qué valor tiene el contrato de la empresa que nos va a dar el servicio tiene un valor de 340 UF 9 millones y son 400 o el precio normal el de ellos es 486 UF pero como se hizo esto a través de la asociación sirena se bajó el precio para la municipalidad de Cuba por lo de por lo de por cómo nosotros la impresión de Cuba la impresión de Cuba la impresión la impresión la impresión de Cuba la impresión la impresión de Cuba la impresión de Cuba ahora en teoría nosotros podríamos más adelante en consulta que esta naturaleza se podrían hacer nosotros no podríamos hacer el software el problema es que absurdamente el software no facilita la base de datos con los documentos pregúntense cómo nos facilita la base de datos entonces nosotros personalmente el sector regional la base de datos no y tampoco nosotros podemos utilizar las bases de datos que tenemos aquí a otro ámbito porque hay convenios exclusivos que eliminan los documentos los vamos utilizando los datos personales que tienen porra donde estamos bien colega más consultas yo les pongo conocimiento aquí está el título yo voy a leer la totalidad del articulado les pido que tomen nota y votamos el reglamento y porque yo sé que puede haber inferencia el voto lo votamos ¿de acuerdo? primero vamos a le voy a leer el reglamento que se aprueba en general y luego procedemos a ver el tema del voto con un anexo que tiene que ser votado dice lo siguiente en el caso de la consulta de suena 15 diciembre de 2009 el título 1 y el presidente general con vos que se han integrado alcalde una consulta de suena efectuada el domingo 16 diciembre de 2019 para conocer la opinión de los residentes de la comuna sobre diversas temáticas de interlocutucional y relacionadas con la red nacional y local en el marco de la convocatoria de la asociación chilea de municipalidades artículo 2 podrán participar todos los ciudadanos con derecho de voto que constean el padrón elaborado para dar efecto por el servicio electoral en adelante asimismo podrán también participar todos los residentes de la comuna de San Joaquín que el día de la consulta de suena tenga entre 14 y 18 años cumplidos y que no entreguen el señalado padrón en la forma de condición de señal del artículo 3 del presente título 2 de la votación artículo 3 la participación de la consulta de suena será mediada votación electrónica online extendiendo por este el proceso con el cual los votantes refiestan su preferencia ya sea personalmente cualquier dispositivo móvil teléfono celular o escritorio computador tableta con conexión internet o presencialmente ingresando su votación electrónicamente en los locales establecidos para el efecto la votación electrónica online se extenderá el mes de diciembre de 11 domingo 15 almas fechas del mes de diciembre de 2019 pudiendo votar todos los ciudadanos en el quinto del padrón del CERBEL para facilitar la presentación de suena el 11 el 14 de diciembre se abrirá un punto de votación online en el distrito junto a la comuna informado en el sitio web municipal en adelante www.samoquín.com para los mayores de 18 años que no estén registrados en el padrón se establecerá un periodo de prediscripción en el CERBEL hasta el mismo 15 de diciembre en la forma que se establecerá informará en el sitio web www.samoquín.com artículo 4 se instalarán nueve locales para la votación electrónica presencial el día 15 de diciembre en la siguiente sede ahí están todos los colegios municipales detallados va a la casa de la auto mayor zona sur y es gimnasio y es gimnasio municipal bueno en cada uno de los locales se habitarán dos salas uno para los procurados del padrón del CERBEL y otro para los mayores de 14 o menos 18 años una vez instalada en la mesa el proceso de actuación electrónica presencial durante 9 horas continuas entre las 9 hasta las 18 horas artículo 5 abierta la respectiva sala dos ciudadanos previamente inscritos en adelante los fáciles estadounidenses firmarán el acta de la constitución y será inicio el proceso de actuación electrónica presencial cada residente recibirá su solicitud recibirá el voto marcará su preferencia en el dispositivo móvil o de escritorio enviando electrónicamente su votación artículo 3 del escrutinio artículo 6 cerrado el proceso los solicitadores informarán al equipo central quienes procederán al cierre de la urna electrónica obteniendo un resultado inmediato el que se informará a la asociación de la municipalidad y a la comunidad de San Joaquín publicándolo en el centro cómputo y en el sitio web municipal artículo 7 artículo 7 los residentes de la comunidad de San Joaquín podrán inscribirse como facilitadores participar y observar el proceso electoral en cada local de votación por lo cual deberán inscribirse la ley o presencialmente las dependencias y lo deberán que se informen en el sitio web municipal artículo 8 artículo 8 el honor listo por las normas del centro del reglamento que quiero señalar la consulta ciudadana de la municipalidad de San Joaquín artículo 9 y compórese el reglamento sobre la consulta ciudadana de la municipalidad de San Joaquín en 2013 en el título 2B residentes no en el caso establezca una consulta cerrada bajo la modalidad de la profesión de los técnicos online sus acos laboratorios de la organización la formación y los efectos se recuperará en el mismo reglamento especial y o en el territorio que la convocie esa es la propuesta de reglamento colegas alguien tiene alguna observación señora Fanny hay un error en el gimnasio municipal no es el lugar de votación sino que es el colegio Víctor Romingo Silva el gimnasio será utilizado en los días previos entre el 11 y el 14 ¿Alguna otra observación colegas? ¿No? ¿Procedemos a votar? ¿Lo reglamento? Se solicita al consejo municipal aprobar el reglamento especial de la consulta del 15 diciembre del 2019 ¿A quién aprueban? Son Arias Ortiz Laura Galleguillo señores Sabeos se van a pasar el consejo del señor Ría ¿Cómo voto se olvida? El contra Vamos ahora al tema del voto Hay una propuesta de voto que está aquí que como usted ve está dividido en una parte que es más bien política constitucional y una parte que dice relación con demanda social Nosotros como administración lo que proponemos es emitir los mismos tres votos que acordó el directorio de la asociación chilena de municipalidad de municipalidad ¿Cuáles tienen otras preguntas? Nosotros consideramos que no eran necesarias nosotros nosotros por tanto al momento el cómputo la pregunta cuatro y ocho son preguntas que van a quedar perfecto de la historia de nuestra comuna pero dirían el cómputo global de la asociación chilena de municipalidad o que la asociación chilena de municipalidad solo tenemos coincidencia con tres preguntas la uno la dos y la tres ¿De acuerdo? Esa es una término genérica Respecto a las preguntas del voto social nosotros en principio reproducimos íntegramente el voto de la asociación chilena de municipalidad íntegramente del uno al once sin perjuicio de que es un municipio que han cambiado en particular de un municipio ese voto y otros también en la parte política Entonces nosotros lo que recibimos una carta del consejo local de salud que ingresó el día de ayer en la mañana ingresó a la 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 la idea es que si nosotros tenemos que se compute obviamente por el sistema de 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 cómputo que va a tener la asociación chilena de municipalidades obviamente al modificar las preguntas nosotros no podemos mandarlas tal cual tendríamos que hacer una transcripción le pongo un ejemplo dice el voto nacional chilena dice acceso y calidad a la educación pública lo que plantea el consejo local es que se ponga derecho a la educación pública ahora nosotros por así decirlo podemos cambiarnos pero en el momento también para que sea computado la educación pública vamos a decir corresponde al voto 1 vamos a plantearle que ellos no la información tiene que checar al municipio obviamente y no a la asociación chilena porque si nosotros mandaríamos el voto entendiendo que independiente va a quedar claramente establecido el derecho a la educación pública pero para que sea computado en la computación nacional vamos a tener que mandarlo otro porque el directorio no va a cambiar su votación el directorio ya tomó una decisión y no se va a volver a reunir sino hasta después de la consulta entonces dichas aclaraciones vamos a volver sobre ellas yo les propongo que vamos a la parte vamos a las dos partes primero la parte política y luego vamos a la parte de la demanda social en la parte política ahí están los votos entonces dice selecciones son una alternativa para cada pregunta ¿está de acuerdo con que Chile tenga una nueva constitución? si no independiente de su respuesta anterior ¿quién prefiere usted que la obre una nueva constitución? convención mixta constitucional integrada en partes iguales por ciudadanas eléctima lamentaria en ejercicio o convención constitucional integrada en su fraternidad por ciudadanos electos íntegramente para este efecto pregunta T ¿está de acuerdo con que el voto sea obligatorio en toda la etapa del proceso constituyente? sí, no luego viene la pregunta que va a ser probablemente de San Joaquín ¿está de acuerdo con que el órgano que elaborará la nueva constitución tenga calidad de género? sí, no ¿está de acuerdo con que el órgano que elaborará la nueva constitución contemple cuotas de participación para representantes pueblo originario? sí, no ¿está de acuerdo con que los candidatos independientes puedan conformar listas para participar en la elección del órgano constituyente? sí, no ¿cuánto integrante debería tener el órgano de la nueva constitución? son las dos cifras que están circulando aunque el acuerdo del parlamento de 155 pero 155 310 y finalmente ¿quién es de participar del proceso constituyente? pues también hay opiniones entonces pusimos se entiende que todos los que tienen 18 son ciudadanos que pueden participar nos referimos a rebajarle la participación entonces pusimos mayores de 16 mayores de 14 para que los ciudadanos de San Joaquín expresen esa es la parte política entonces ofrezco la palabra para que vamos a la votación yo estoy tomando notas para ir a aislar los disensos y participar ¿alguien lo que se aconseja? sí bueno todos hemos visto como el desarrollo de este tema se ha ido dando desde las comunidades en varios consejos atrás nosotros saludamos de que desde la asociación chilena de municipios haya tomado esta iniciativa y también valoramos el tema de la parte de los derechos que viendo sobre lo planteado el alcalde después vamos a entrar en debate acerca de esa closa ¿no? pero lo que es netamente las preguntas acá yo creo que hay un disenso bastante claro y grande en la pregunta 2 donde hoy día por lo menos de mi parte y creo haber estado en la calle suficientemente atento a lo que planteaba las comunidades la convención constitucional como se plantea acá en el voto creo que no está dando el ancho ni la confianza necesaria para que la paz social como la han llamado desde algunos sectores y desde los medios de prensa nos garantice de que vamos a llegar a una constitución que sea representativa es por eso que yo planteo abiertamente que se pueda agregar la asamblea constituyente como tal donde el 100% de los representantes sea de la ciudadanía y que esto se ha presentado acá en nuestro voto como una opción dentro de las que está planteada la pregunta número 2 tengo acá el ejemplo de otras comunas ya se lo entregué a los colegas donde si aparece contemplada y me parece que si en otras comunas se está preguntando esto nos podría llevar también a un conteo lógico a través de la asesoración chilena de municipio también a mí me han llegado varias cartas y principalmente también tengo la declaración de los partidos políticos que se firmaron el 12 de noviembre del año 2019 una declaración pública donde hay diversos actores de esta mesa no más política debieran haber siete fuerzas representadas y donde en el punto 3 de esta declaración pública sale que la asamblea constituyente es el mecanismo más democrático para garantizar una amplia participación ciudadana que otorga plena legitimidad al proceso tomando en cuenta que estos debates también se han hecho ya en otro espacio público de la política yo creo que es un perfecto aval para poder acompañar lo que está diciendo la calle yo creo que si hay una desconfianza hoy día instalada en la gente que ejercemos política es por no muchas veces no escuchar y esta es una de las demandas más sentidas que hay y no desde ahora sino que desde incluso las últimas votaciones que fueron en este país donde la gente llamó a marcar AC en el voto entonces siendo consecuente con eso de que la demanda es una demanda constante en el tiempo yo creo que acá debe estar contemplada la asamblea constituyente en el voto reflejado en el punto número 2 eso señor alcalde bueno mi punto para precisar la propuesta consejera usted está planteando de que en el fondo se agregue el tercer voto en la pregunta 2 así es así es claro que aparezca en el fondo una tercera opción una tercera opción esa es la propuesta concreta esa es la propuesta consejera en realidad en estado como diciendo ya tiene la asociación social de ayuda sí para mí es una asociación revolucionaria también y la mayoría bueno yo participo en varias actividades que se han hecho en la comunidad en varios lados y todo lo que expresa la mayoría de la gente es una asamblea constituyente y yo en realidad yo estoy mi punto de vista es agregarla donde dice bueno lo que plantea la asociación de un frío de China es una condición constituyente y desde mi punto de vista y bueno yo también lo que dice la mayoría de la gente también de la comunidad y de la comunidad les voy a agregarle a Santiago constituyente al fondo ese es muy importante yo estoy de acuerdo digamos con agregar eso y a mí me voy a enfocar de poner en el punto en la primera y la segunda 50-50 y el otro 100% como porcentaje que se explique más el porcentaje como porcentaje de la comunidad se llama medio mismo mucho más conmigo conmigo 50-50 y lo que pasó 1-100 y lo que pasó es 100% de gran parte bueno por ciudadanos eléctrico 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 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 Sí, la verdad que es un tema que, si bien es cierto en lo personal, me tocó trabajar en las últimas elecciones y antes de eso. De hecho, el presidente Eduardo Frey Montalva habló de la ley constitucional en el 80, en el capolical, en contra de esta constitución. Bueno, no obstante aquello, uno también debe entender que los procesos, los acuerdos que han logrado quienes nos representan, para bien o para mal, han planteado de otra manera la situación. Porque en el voto de Recoleta, por ejemplo, aparece que, dice, con poderes limitados de la convención constituyente, y la asamblea constituyente le dan el carácter de 100% representante de la ciudadanía, con pleno poder. Yo, la verdad, he estado buscando todas las definiciones que existen en el diccionario, en el diccionario político, y en ninguna parte desfila en la asamblea constituyente algo contrario a la convención. No obstante todo eso, tal como lo expresé al principio, no estoy en esta situación desde hoy, como varios otros. Lo segundo es que, ahí dice, San Joaquín lo está mirando, yo esperaría que siempre San Joaquín lo estuviera mirando, que San Joaquín siempre estuviera atento, y no solo para cosas puntuales y específicas. Yo creo que así debe ser, así debe ser la participación ciudadana siempre. Ojalá, ojalá mucho más cerca, mucho más vigilante. Porque luego, cuando vienen las elecciones, hay muchos que se olvidan de lo que ha pasado durante el último periodo. Así es. Y ese sea nuestro parámetro. Y que en el país, en todos los que voten en esta consulta, digan que son más del 70% que la asamblea constituyente. Y como estamos presos de los acuerdos políticos, de quienes nos representan, sean parlamentarios o partidos políticos, el país haya pronunciado con que queremos asamblea constituyente, y luego, en el voto del plebiscito, diga convención constitucional, porque no se llegue a acuerdo. Porque la voluntad expresada en esta consulta, que es una gran encuesta, una gran encuesta, no sea tomada en cuenta. Y que lo único que hagamos es confundir a nadie. No obstante aquello, y todos los antecedentes, también decir que los que no participaron en los pactos, en las conversaciones, también están jugando un rol en esto, y eso uno lo entiende, porque uno está en política hace rato. Pero yo voy a, en esta ocasión, voy a apoyar la moción de Gustavo, pero no tengo claro si eso va a afectar el resultado final, y además va a confundir. Pero lo voy a, por una cuestión personal, y no porque me presionen, ni que me llamen, ni que me hayan llamado ciertas personas el día de ayer, no, 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 con profundas convicciones anteriores y antiguas, y lo tienen que ver con todo lo que me conoce, saben que a mí no me presionan, o me convencen, o nada. Eso, eso, presidente. Seguiendo la línea de Fernando, es complejo el tema acá, la Asamblea Constituyente, yo claramente, de acuerdo en que lo pongamos en voto, pero si, ¿cómo se computa? Porque si nos gana la convención mixta, porque nos dividimos entre convención constitucional y Asamblea Constituyente, estamos generando un problema grave. Entonces, deberíamos, primero, aclarar, ¿cómo se puede computar? Si tenemos, ¿cómo llegar a esto? No, porque no está claro si ese, la Asamblea Constituyente también se podría computar como convención constitucional. Exacto. Si se puede, sí. Si no, estamos en una situación bastante compleja. Pero, pero creo que la Asamblea Constituyente, no me la he decidido. Yo tengo una opinión, una opinión que es distinta. Yo tengo una, la primera opinión que para mí la convención constituyente es lo mismo que la Asamblea Constituyente. Vale, yo lo escuchaba. Para mí eso es lo mismo. En las presentaciones. Y aquí el profesor H, el constitucionalista H, dice claramente cuál es la esencia de una Asamblea Constituyente. Sí. ¿Cuál es la esencia? Que se convoca un órgano especialmente electo 100% para la ciudadanía para redactar el nuevo texto constitucional a ser sometido a un pedicito por parte del pueblo. Una vez que esta Asamblea Constituyente cumplió o convención constituyente cumplió su rol, se disuelve. Entonces, claramente cuando los alcaldes convocaron a la primera a la primera consulta ciudadana el espíritu era presionar al Congreso de la República para que abriera un proceso constitucional para tener una nueva constitución. Yo siempre lo he dicho, el conflicto social en Chile requiere actuar en tres ámbitos. En primer lugar, diseñar una salida institucional tal como hizo Chile al fin de la dictadura militar aceptando el previsito del 80, del 88. Luego, requiere una medida urgente socioeconómica de un calibre que hasta ahora el gobierno no se ha comprometido a resolver las demandas urgentes de los sectores medios que requieren llegar a fin de mes. Las sectores requieren son medios básicos. Y finalmente, el agradecimiento de todas las violaciones a los derechos humanos que el organismo del Estado hayan ejecutado. Esa es la base sobre la cual uno va a poder decir la crisis social tiene un rumbo para poder efectivamente darle confianza al pueblo, a la ciudadanía de que el país, el Estado ha acogido el clamor popular que se empezó en la movilización. Entonces, yo tengo claro que una salida institucional no significa que a alguien le va a imponer una idea a la otra. Eso es posible. Entonces, a mí lo que más me preocupa un poco y es un poco lo que plantea Laura es un poco más allá. Yo creo que objetivamente el acuerdo político va a estar, va a decir convención constituyente. Yo entiendo que hubieron partidos que no concurrieron a ese acuerdo. Parte del Frente Amplio, parte del Partido Comunista, no concurrieron al acuerdo original. Sí han dicho que eventualmente van a concurrir a una salida institucional como puede ser el plebiscito. Por tanto, yo puedo tener diferencia respecto a una asamblea constituyente y ahí quiero decir claro, si la frase Recoleta dice que la asamblea constituyente significa que el Congreso actual se disuelva y que el Congreso actual, por tanto, la asamblea constituyente también tiene facultades normativas para dictar leyes, las leyes de refuncionamiento de la República diaria y también eventualmente tiene facultades de elegir un gobierno provisional, yo digo no, ese gobierno me gustó y de acuerdo. Para mí la asamblea constituyente es un órgano que se elige y para ese efecto 100% por el pueblo prepárenlo en el texto constitucional y lo someta a ratificación del pueblo. Y el acuerdo político que se expresó en el Congreso va a decir convención constituyente. Es cierto, los partidos de centro izquierda lo que plantearon fue decir convención constituyente porque le dijeron porque obviamente una parte de este país porque no podemos desconocer que hay una parte de este país que tiene ideas distintas a lo que muchos profesamos dijeron miren nosotros estamos de acuerdo en poner en el texto que lo puede decir 100% del pueblo que tiene que llamarse convención constituyente y esa fue una cuestión que se acordó. Por tanto si retorraer el acuerdo que tienen directorios de China y municipalidades y que tienen el propio Congreso para dar la salida para mí yo creo que simplemente en el eventual previsito de abrir lo que va a decir va a decir convención constituyente que yo prefiero inmediatamente empezar a conversar con nuestros dirigentes con todo el pueblo para decirle convención constituyente para mí es lo mismo que asamblea constituyente porque aquí no hay que dividir perdónen la expresión perdónen el colapso para los concejales que son aquí de la derecha ¿no es cierto? cuando se acordó una de las propuestas que estaba es que se incorporara también la idea de Congreso constituyente va a decir que el propio Congreso votara porque había gente que tenía dentro de la derecha esa sensibilidad que hizo de manera inteligente ¿no es cierto? puede decir eliminar eso porque esos votos se iban a dividir de ese sector entre Congreso constituyente y convención mixta que es la que eventualmente tiene más adentro de ese sector entonces yo cuando estoy pensando yo estoy de acuerdo porque lo que por eso que durante tanto tiempo aquí hay gente que creo desde siempre con la asamblea constituyente el movimiento asamblea constituyente que lleva más de tres años cuatro años luchando por esto sacó una declaración y un típico diciendo expresamente asamblea constituyente es lo mismo que convención constituyente y ahora se llama ACC ACC asamblea por la convención constituyente entonces claro yo tengo que esto termina dividiendo pero yo sé también que como yo no soy todo Chile yo aspiro efectivamente que Chile se mire con verse y llegue a ser estos acuerdos que posiblemente la salida institucional tenemos que avanzar hacia una idea de que la convención constituyente es lo que forma parte del acuerdo y por eso que yo he planteado y estoy por mantener el voto de mi historio de la asociación china de municipalidades tal cual o sea que diga convención constituyente yo no tengo ningún problema en conversar con nadie y decirle para mí es lo mismo que se habla constituyente yo tengo esa convicción y el profesor Hachar claramente tiene la misma opinión en la cara de todos lados entonces yo tengo esa opinión lo veo tanto por un tema de fondo como por un tema también de facilitar que las fuerzas que están por una convención constituyente o asamblea constituyente 100% del pueblo logren ganar el previsivo todas las encuestas dicen que el 86 84% de las personas están por una nueva constitución en el caso de la votación cual es el mecanismo baja la asamblea probablemente dar un 56% por eso que no hay que hay que tomarse esto en serio desde ya si usted quiere una salida institucional pero yo quiero una salida institucional aparte de las medidas de derecho para la agenda social uno tiene que tener claridad ya para ir a hablar yo estuve ayer en una actividad con vecinos de la Junta de Vecinos de Nosotros Solis con Martínez y hablamos 840 vecinos y esto se habló bien altamente y yo creo que hay comprensiones en mucha gente de que esto es así ahora yo digo que he destacado persona que al que vio siempre asamblea constituyente también ha entendido que la convención constituyente fue lo que logró expresar al menos en eso entonces yo cuando vote yo voy a estar convencido que la convención constituyente es lo mismo y punto y lo que hay que garantizar es el voto obligatorio y yo celebro que este es el voto obligatorio y el día la propia editorial de la tercera abogó porque el parlamento apruebe el voto obligatorio para que sea en todo el proceso de los constituyentes está garantizado el voto obligatorio por tanto esa es mi opinión entonces yo respeto y le agradezco toda la atención que han escuchado mi atención respeto la posición pero tengo claro que lo que yo aspiro es que haya una amplia participación y hay otra cosa que por ejemplo yo no estoy de acuerdo porque también uno puede decir mire todo lo que viene de los movimientos sociales muy respetables pero también uno tiene que analizarlo yo no estoy de acuerdo como lo ha planteado la mesa de unidad social a que aquí haya representación directa de los movimientos de la asamblea constituyente que el movimiento NOMAFP que el movimiento la ANE o la CUT tenga representación directa de la asamblea constituyente porque eso ha caído en un corporativismo la democracia es un voto y se acabó y por tanto yo por eso que estoy por la asamblea por la convención constituyente que para mí asamblea constituyente estoy dispuesto a defenderlo de manera respetuosa en cualquier lado esa es mi opinión estimada ahí ha habido la palabra la consejera en primer lugar para poder seguir complementando este debate plantear que en ese acuerdo en el que se cita que plantea la convención constituyente efectivamente parte del Frente Amplio no estuvo pero cuando usted plantea señor Alcalde con mucho respeto se lo digo que parte del Partido Comunista no estuvo no, no fue parte del Partido Comunista el Partido Comunista en Pleno no estuvo en el acuerdo porque nosotros no nos fraccionamos no dijo que parte así que dialécticamente no corresponde y en ese sentido tampoco tampoco estuvo presente el movimiento social firmando acuerdos así que en ese sentido el movimiento social que es mucho más amplio que una cosa genérica sino que hay un movimiento que se llama unidad social incluso que es lo que están convocando a todo lo que está pasando son quienes están hoy día principalmente siendo asamblea constituyente y no una convención constituyente y tal como usted también con la dialéctica lo plantea acá se dijo congreso constituyente se dijo convención constituyente así que si es que no hay problema en la dialéctica en la glosa ¿por qué no le pusieron directamente asamblea constituyente que es lo que se está viendo hace mucho rato? así que se cree que tiene miedo incluso a la glosa a algunos sectores del país yo creo que tenemos que revisarlo porque no es tan solo eso sino que es más bien cómo esto se construye de verdad pero el conjunto de los ciudadanos tenemos acá sobre la mesa una posibilidad única de que por primera vez y lo han dicho también muchos estudiosos se construya esto desde las comunidades no podemos olvidar que todas las constituciones han partido desde los conflictos más extremos así que en este sentido este conflicto este estallido como se lo ha llamado ya tiene víctimas ya tiene bastante dolor en nuestro cuerpo como país así que no sigamos profundizando y vayamos directamente a la asamblea constituyente yo no creo que acá exista mucho disenso si es que ya hay otras comunidades hay otros municipios que están planteando que en el voto va a ir asamblea constituyente nos sumaremos nos sumaremos a ese disenso a lo mejor en el conteo de votos pero esto yo no lo veo mucha complicación técnica más aún cuando no podemos olvidar porque la actual constitución que rege este país esta consulta es solamente consultiva tampoco es una consulta resolutiva así que no nos compliquemos más de la cuenta nosotros en esta mesa de trabajo cuando el país en su conjunto está planteando asamblea constituyente en las calles y que yo lo llamo también a la reflexión en ese sentido de que el movimiento social es mucho más amplio que esta mesa de trabajo y que la comunidad eso señor Alcalde Alberto lo voy a hablar no la ley es solamente una cosa es una que usó nuevamente la palabra es decir ¿por qué se llegó a esta definición de conversión con movimiento? eso yo lo entero el país hay más parte del país que vota generalmente centro derecha que expresamente pidió eso porque eugenialmente claro la asamblea constituyente está asociada a determinados procesos que nunca la última la última campaña presidencial como se sembró el terror con Chile sobre todo entonces hay un porcentaje de gente que tiene eso entonces y en ese sentido porque yo no tengo miedo al diálogo al debate una parte dijo miren no era simple a un sector del país ir a una discusión abierta sobre queremos una constitución o no y aceptarla encima que hubiera la posibilidad que los órganos constituyentes por electo cien por ciento del pueblo como una posibilidad hacer resuelto en un plebiscito de entrada entonces claro para llegar a ese acuerdo se dijo ok lo que evaluaron pero fue parte de como llaman de esa cocina pero que se evaluó no hay que ser muy pituitor y se darse cuenta puede decir para llegar al acuerdo es un tema simplemente de 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 ¿cómo se llama? de reacción ¿ah? y que por tanto ya está bien porque la esencia que ellos decían era eso eso es todo ¿no? una transacción sobre el punto muy cortito no podemos olvidar que hoy día también con esto nosotros estamos llamando a una participación mayor no es la gente que va a votar en las elecciones donde nosotros participamos para ser electos en esta mesa ni para que sean electos los presidentes tanto la señora Bachelet o Piñera sino que nosotros estamos aspirando a que menores de 14 años vayan a votar y para eso hay que tener incentivo de escuchar así que yo también llamo a que no estamos aspirando al votante común y corriente estamos llamando al pueblo de su generalidad así que no hay sentido poner atención señora Lañiquillo Bueno yo recogiendo lo que mencionó acá mi colega Zaredira que dice que hay algunos que ya son mucho más expertos en esta materia y hay otros que estamos aprendiendo esto y es muy bueno participar en estas reuniones que están haciendo en los distintos puntos y es muy bueno escuchar a personas que están muy preparadas y que lo que yo he hecho es felicitar y compartir con estas reuniones que hicieron en Palestina y él no pudo estar en la Germán Risco y así pretendo estar porque las personas y los regionales que estuvieron que son de la Universidad de Tanque que también nos pusieron en el teatro ellos han dejado también nos han ido dando señales nos han ido explicando y dejando bastante claro que es lo que yo también me sumo a lo que dice acá el presidente del consejo que pensándolo bien y de acuerdo a lo que él explicó es lo mismo considero que si se pone otro tercer punto o otra opción dentro de este punto va a generar más confusión y puede dividir entonces yo creo que como alguien dijo el concejal Aria Gustavo esto no es una no es no va a ser a lo mejor más bien una presentación en una consulta la recopilación de lo que podamos y lo que pasa es que estamos dando la posibilidad de que todos se pronuncien y créame que mucha gente está queriendo aprender de esto está participando se está informando a través de internet los jóvenes hoy en día de 14 16 años se maneja muy bien en Italia por lo tanto también los que van a votar y van a participar que él bien dijo que en otros países ha sido una muy baja participación creo que también se van a informar bastante bien yo creo que a lo mejor va a generar un conflicto porque este ya es un voto en el cual ya estamos viendo que vamos a tener alguna dificultad el que diga acceso y ya estamos vamos a tener que dejarlo evidenciado o también ratificar cómo va a ser cómo lo estamos considerando nosotros que en el fondo debería ser ¿cómo se llama? derecho entonces ya lo estamos viendo que vamos a tener una una complicidad en ese sentido entonces yo creo que también valido por lo que he aprendido estos días por lo que me han enseñado los abogados de la universidad los que están disponiendo a toda nuestra comuna yo creo que y vuelvo a insistir y aquí manifiesto lo mismo que es lo mismo vamos a ver la verdad en el consenso es porque bueno sobre el día la mesa técnica que se acordó con el acuerdo realizado el día 15 de noviembre con los partidos políticos y los partidos que no quiso participar entiendo que ahora que represento como haciendo la ciudadanía con pataleta pero la verdad a los hechos en ese acuerdo y la mesa técnica que lo más probable es que se entregue ese informe en el día martes contempla estos dos situaciones que la convención mixta o la convención constitucional donde todos sus miembros van a ser elegidos democráticamente por los ciudadanos yo no me enredaría en el tema porque si no es ir por algo que se está acordando en una mesa técnica acordada por el partido político y eso va a llamar a la conclusión a la gente a no facilitar el recuesto de votos ya que el presidente el alcalde Echeverría explicó claramente que en el voto nuestro la pregunta 1, 2 y 3 son comunes en todas partes y no yo creo que abrir una ventana es complejizar el tema y segundo alcalde que lo escuché decir que en cierto sector de la ciudadanía ocurrido los cambios del devenir del país y estarían por una convención mixta yo le quiero decir que yo soy de no conozco ninguna de mis amistades ni personas que están en este tema que la quieren mixta la quieren completamente elegida el prestigio político de los entes políticos es mayor de lo que uno se imagina tanto que la mesa técnica que se está trabajando no va a contemplar que nosotros podamos dejar nuestros cargos de los cargos de la asamblea no vamos a tener la posibilidad de participar solo vamos a tener la participación con nuestro voto que vamos a ver ¿quién nos va a poder involucrar en la asamblea o conversión con el tibia? no, solo pero espera eso no, solo presidente hay una cantidad de gente que está participando y también tienen modificaciones digamos en su voto o su consulta seguramente que está participando y tiene otra consulta y yo creo que tengo un problema digamos de hacer un cambio de que está solamente viendo un cambio no en serio o sea el que no dijiste al rector el que también yo la va a hacer ahora la va a hacer ¿cuándo va a hacer? ¿cuándo va a hacer? quiero plantearle lo siguiente yo espero lo siguiente yo yo estoy yo estoy por facilitar una serie institucional y eso recuerde acuerdos y siempre estar dispuesto a escuchar y ver cómo podemos ordenar esto también obviamente aquí no somos neutros cada uno tiene una posición y vislumbra que debiera hacerse para avanzar en esto tenemos una posición clara salir institucional agente económica social robusta que esté presente a un montón de sensibilidades impresionante y establecimiento de todas las personas de derechos humanos entonces yo digo y esto le pido comprensión también a nuestros colegas que son de derecha yo digo bueno entonces una alternativa porque yo entiendo que lo que viene ahora es un proceso de educación cívica de motivar a la gente que participa y entiende la importancia de los momentos históricos que usted puede tener la posibilidad como pueblo de redactar una nueva constitución y que en una de las alternativas el 100% del órgano constituyente sea directo por el pueblo entonces yo vislumbro que lo más probable que el voto va a ser con convención constituyente entonces como entiendo también que esto es un proceso que hay que conversar con todos nuestros amigos yo vislumbro que incluso las fuerzas todas las fuerzas políticas democráticas van a sumarse al proceso pero todos tienen derecho a mantener su tema entonces yo sé que a lo mejor más bien a algunos les puede gustar la idea pero la otra alternativa que yo quiero salvar que yo quiero salir ya a hablar con la gente una vez que estén los resultados los delegados constituyentes estén definidos por el comité técnico el rayado de cancha igual como hacer el proceso de entrada yo digo una alternativa sobre todo pensando en aquellos que queremos un órgano 100% electo al pueblo es decir cambiar la reacción mantener las dos alternativas perdónen que sea hable más bien para mi sector y decir miren usted pone convención constituyente o asamblea constituyente y entre paréntesis le pone 100% representante electo hoy en el 850 es una alternativa que a todos me va a dejar yo sé que algunos puede que no que sí pero es una alternativa porque yo de verdad no hay que ser tan majero ni una inferencia porque yo la asamblea constituyente que me imagino es un órgano elegido 100% por el pueblo para reestrar la nueva constitución y una vez que se aprueba por el pueblo se disuelve eso es lo que yo esto es una alternativa porque yo no veo una alternativa porque ahí también tengo los límites que yo soy parte de un partido que puso sus propios límites para efectos y concurrió de acuerdo y yo también quiero que a todos aquellos al igual que un evento hace que tienen un órgano 100% electo del pueblo igual participen del pleito de abril si es que no dice asamblea constituyente y eso no es voluntad mía porque nosotros somos consejo municipal entonces yo una alternativa es que diga eso que funcionemos y yo lo propongo formalmente que diga convención constituyente o asamblea constituyente entre paréntesis que es más o menos lo que eventualmente está explorando Renca también en otros municipios y por tanto usted tendría dos alternativas una alternativa 50 y 50 y la otra alternativa 100% electo del pueblo que recoge tanto el espíritu del acuerdo como el espíritu de la directora de la socialidad y que todos sabemos que aquí es lo que va a ocurrir ahora que iba a decir el voto en marzo bueno ya es un tema del órgano el órgano legislativo no en abril pero yo por lo menos creo que si puede ser una solución la planteo que la evalúe esta vez está la palabra colega si si yo creo que más allá del nombre yo también tengo dudas y lo voy a decir prácticamente personal de que de que esto sea lo mismo o sea a mí no me da la garantía todavía de que un par de estudios de mercado puedan decir que que son que son representativamente lo mismo yo tengo acá un parche por ejemplo donde también está hecho por estudiosos donde dice asamblea constituyente 100% de un tipo originaria esto quiere decir que pone sus propias normas de funcionamiento por ejemplo los coros para la aprobación de su propio acuerdo y los pauteados de un parlamento o una comisión técnica no podemos olvidar que los dos que también está fijada en esa mesa de acuerdo nacional que hicieron algunos partidos más allá de las provocaciones que se olvidan que nosotros no estuvimos y 3,5 y no fuimos los únicos partidos hay más partidos ahí también se llevó a un acuerdo de porcentaje los cuales todavía están en discusión o sea yo me pregunto también en qué parada hoy día está esos acuerdos porque ayer nomás viendo la prensa las mismas personas que firmaron el acuerdo hasta harta hora de la noche según los medios de prensa ayer estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 6 y tanto de la tarde y no llegaron a ninguna conclusión así que hoy día también lo que lo que se plantea para venir también está veremos y que en ese sentido yo señor alcalde le respeto a lo mejor que usted quiera hacer una salida consensuada acá pero lo que está planteándose acá es otra cosa lo que acá se te plantea es que exista un tercer punto donde diga asamblea constituyente como un voto quiero decir que el 95% los temas han acordado la comisión de acuerdo hay dos propuestas dentro de la misma situación que dieron el voto vamos a darle la palabra a la consejera campuzano creo que mataron la gente va a poder por favor dejamos la palabra tiene la palabra de Rosjana campuzano por favor independientemente de que se diga a la constituyente o como se está haciendo ahora se llega al mismo objetivo y a mi me quedó muy claro lo que dijo Fernando Zadera que fue en todo un lado cuál era el significado de una u otra palabra y de la misma han pasado muchos años tratando de tener de cambiar esta famosa constitución y con una palabra más vamos a tener problemas yo no tengo que ser serios déjala yo creo que tenemos que ser serios cuando nosotros queremos aceptar lo que hemos estado peleando esto y entonces porque dice porque dice lo otro entonces pongámonos de acuerdo para poder avanzar o si no vamos a seguir quedando enchampados porque la palabra nos dice porque claro puede pasar lo que precisamente dice Cristóbal y entonces porque es que es difícil hablar acá y cuando la escucha no 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 porque siempre uno habla y los demás se ponen a conversar yo creo que deberíamos votar yo creo que también hay palabras solicitadas hasta cuando no votamos hasta cuando ya nadie solicita las palabras se procede a votar y yo tengo que proponer algún tipo de ordenamiento en los votos después voy a preguntar tenemos que aislar ese tema pero tanto la base que el resto del voto nadie se está todos de acuerdo pero el resto del voto y el punto está radicado particularmente en el punto 2 luego cerramos votamos y nos vamos a la parte de derechos sociales a partir de la carta que envió el consejo local de salud te equivocaste Alberto en el porcentaje 4,6% super relevante pero se nos va a hacer que sea el dato de sangre no es lo mismo la convención constitucional que una asamblea constituyente no presentan una idea pero son distintas reglas del juego como lo ratifica el concejal Arias creo que definitivamente debiese estar recluido en el voto de alguna forma insisto que que si se para la votación es complejo pero si no hay otra solución debiese para mí junto a lo que yo creo que debiese estar reflejado la asamblea constituyente en el voto hay que olvidar que todo nació por manifestaciones populares del descontento que hay personas que han dado su vida su vista por esta lucha y se tendrá que estar en el voto como asamblea también por último saldremos a explicar las diferencias pero entonces eso es la medida 3 que diga 1, 2, 3 muy bien ¿alguien más quiere fundamentar para votar? ¿vamos a votar el voto? ¿verdad? no no o una, dos y tres no yo creo que lo que ha claro es que hasta ahora hay dos votos un voto que es mantener el voto actual el voto que dice no perdón el voto que dice ¿está en cuál? bueno, ¿dónde está el voto? 2 ahí está ah el voto 2 el voto que dice convención mixta constitucional y convención constitucional ese es el voto 1 que está planteado tal cual luego lo que sí podríamos agregar es lo que planteó el señor Ortiz que diga 50% y en otro caso 100% es una redacción que ayuda a la convención del voto ese es el primer voto luego hay otra la propuesta que plantea José Jalaria es que punto con decir convención mixta constitucional convención constitucional y agregar asamblea constituida ¿de acuerdo? 3 alternativas ese es el otro voto y luego yo lo que propuse fue decir ¿por qué no buscamos que haya convención mixta constitucional y convención constitucional o asamblea constituida en una sola cosa? ¿quién además tiene una posición para acercarse a este consenso? como no hay consenso ya ese voto no existe pues ya era para armar el consenso y el consejero insiste que tiene que ponerse ahí ahora yo podía armar el tercer voto y decir bueno pero votemos ese también pero yo quiero saber cuál es la posición ¿te fijas? entonces si así vamos a tener que proceder a votar ¿no es cierto? y como se señala en esta aquí ¿no? si se incorpora no expresamente asamblea constituyente entonces sobre ese punto por tanto aquí hay solo dos propuestas dos propuestas se mantiene se mantiene o se agrega asamblea constituyente en el tercer voto ¿cómo se cuenta? ¿cómo se cuenta? después para el computador yo parto yo parto la razón de la legislación no somos los únicos yo o sea claramente no no se va a votar esa parte no la vamos a reivindir esa pregunta sale sale del voto o sea no 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 es que lo que yo decía vamos a ver pero se mantiene como para representar está bien si lo vamos a mandar todo pero no se va a expresar eso está claro tampoco es un drama no es drama no es drama simplemente hay que ser claro la gente decir y esto o no porque yo diría que el gobierno no va a representar por la asamblea constituyente yo tengo claro eso pero es un tema de que se van a remitir los votos que sean coincidentes vamos a hacer la transcripción a no ser que alguien diga aquí oiga sabe que porque no es el espíritu no vamos a hacer nosotros la locura de decir oiga sabe que vamos a mandar un voto en que vamos a sumar de ganar la posición de asamblea constituyente que se incorpora a asamblea constituyente no vamos a poder sumar porque no vamos a decir oiga vamos a sumar a asamblea constituyente a convención constituyente porque aquí los fundamentos han sido que son otra cosa que son distintas son distintas entonces entonces no podríamos cometer ante los electores que digan asamblea constituyente decirle a ellos oiga sabe que sumamos los votos a convención constituyente porque la la acción china municipalidad lo que va a computar va a ser el voto uno dos y tres tal cual entonces no tendríamos que remitir en este caso si es que gano una posición de ese tipo solo uno y dos uno y tres lo relacionado a nueva constitución y voto obligatorio en todo el proceso eso es lo que yo va a ser claro quien pide la palabra perdón me voy a 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 Entonces, yo ya primero les voy a proponer para que haya un consenso cómo se vota si estamos todos de acuerdo, pero se vota entonces, va a haber un primer voto que es mantener la reacción actual corregida claro, con lo que que va a los dos y la segunda postura es decir se agregue en la pregunta 2 Asamblea de Constitución ¿Qué no sería la palabra? Con algo Asamblea de Constitución y ponemos ¿Estamos de acuerdo con el voto? Sí, estamos ¿Alguna duda se habla? Es que me hubiera raro Está presionando Ah, no Es que, perdón Tengo claro de cincuenta 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 y cien por ciento de voto total Vuelvo a la tema El primer voto va a decir mantener la reacción actual con la corrección El segundo voto es se agrega se agrega como una tercera línea que es Asamblea de Constitución ¿De acuerdo? Ya, muy bien Entonces procedemos a Entonces Asamblea Una más La opción La opción La opción Ya, pero Yo después voto voto votamos votamos votos de la receta del municipio ¿Sí o no? Sí No 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 Aquí hay dos propuestas de voto Entonces La primera propuesta es mantener la reacción actual solo con la corrección que entre paréntesis cincuenta y cincuenta y cien por ciento Ya El voto el número dos va a decir va a tener dos alternativas En cambio la segunda propuesta la vamos a poner propuesta dos Ya Esta es propuesta A va a tener el voto Propuesta B agregar asamblea constituyente Cien por ciento en esta los ciudadanos ¿De acuerdo? Y está la otra receta Entonces vamos a proceder a votar ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Quién está por la propuesta A? Ya Propuesta A La señora Callequillo ¿Qué es lo que el voto que presentó la casa suspende? Suspendemos otra ¿Vamos a aplicar ¿No? Son los políticos que no 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 Si no es el tema si es que hablamos demasiado y si no La propuesta la propuesta significa mantener el voto que está planchado actualmente que va a tener dos alternativas Convención Mixta Constitucional y Convención Constitucional propuesta por la asociación por la asociación ¿Lo acuerdo? Sí La propuesta B es que se mantienen se agrega una tercera opción que es Asamblea Constitucional ¿Se os la ha? ¿Se os la ha? ¿Estamos? ¿Muy bien? Ya Ya Entonces ¿Quién está por la propuesta A Entonces está Galleguillo ¿Quién más vota? Lina La señora Campuzano y Echeverría Por la propuesta B Ya Laura Ortiz Aria Sabella y Conchera Por tanto se agrega Asamblea Constitucional ¿De acuerdo? Muy bien Eso está claro Vamos a la propuesta a la segunda parte que son las tres demandas sociales más importantes ¿Ya? Entonces Aquí ha ingresado una carta al Consejo Local de Salud planteando que nosotros cambiemos algunas de las reacciones que están planteadas Yo solo quiero hacer un voto con texto El voto con texto es el siguiente Y ahí yo quiero que el Consejo tenga claridad para que no nos enredemos después y que nosotros hemos hecho algo que no corresponde La Asociación Chilena Municipalidad para la consulta nacional y en esto prácticamente la mayoría de los municipios tienen la misma idea va a computar lo que esté planteado aquí en este voto La propuesta para que ustedes se hagan una idea que plantea el Consejo Local de Salud se plantea y dice acceso y calidad de la educación cambiarla por derecho a la educación pública En vez de acceso y calidad de la educación pública derecho a la educación pública En vez de acceso y calidad de la vivienda derecho a la vivienda Y en vez de se plantea mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento cambiarla por más presupuesto y sistemas únicos Eso Ahora si nosotros hacemos ese cambio lo que nosotros deberíamos tener claro que al momento nosotros podríamos remitir el voto pero teniendo claro que cuando lo remitamos vamos a decir pregunta uno porque en el fondo el espíritu es educación pública vivienda etcétera etcétera solo para que las consultas de San Joaquín sean tomadas en consideración allá independiente que para la historia de nuestra comuna para la historia de nuestra comuna va a quedar eso para la historia de nuestra comuna va a quedar efectivamente establecido de que se votó por un derecho a la educación derecho a la vivienda y etcétera etcétera estamos de acuerdo con eso en ese contexto entonces yo quiero plantear formalmente de que se cambie se cambie el acceso y calidad de educación por derecho a la vivienda acceso y calidad a la vivienda por derecho a la vivienda y ellos plantean mejorar la calidad de salud pública y su financiamiento cambiarla por más presupuesto y sistema único que corresponde más o menos a la pregunta número 6 mejorar la calidad de salud pública y su financiamiento y dicen más presupuesto es decir sistema único de salud pública y más presupuesto eso debería ser un sistema único de salud pública y más presupuesto ¿ustedes saben qué significa el sistema único de que nadie ha empezado un solo un solo muy bien señores me siente a lo mismo ¿cómo si esto lo sumamos nosotros el cómputo queda solo para eso en esto no en esto se va a traducir no porque no porque nuestra pregunta es distinta pero te lo explico si si pero por eso eso es lo que quiero establecer claro y seguridad esta es una muy buena pregunta si dijera si para la historia no está ya en la asociación se quedó con esto no el director eso no se va a mover no te pongo el caso por ejemplo de ampliar el acceso al agua hay particularmente eso ¿por qué sintamos esa pregunta? el concejal de la Ligua es que la Ligua es que todos son las programas nosotros pensamos en realidad esto el ampliar el acceso al agua se va a confundir con reducir el costo de los servicios básicos que está más abajo Ligua etcétera entonces nosotros partimos la base lo veíamos ayer en un cabildo con vecinos de la comuna en que la gente acuérdense que aquí tienen que optar por tres opciones y de las tres opciones un, dos, tres si tú marcas una cuarta te vas a repetir te vas a repetir si vuelve a intentarlo se va a rotar si usted está por tercera vez te lo va a computar pero el voto se va a computar como nulo se trata de hacer más o menos un ejercicio que hizo Portugal de decir cuáles son los derechos sociales y publicales que hizo Portugal hace 20 y a no lejos la salud probablemente en nuestra comuna el voto va a orientarse hacia prisión salud, educación no sé cada uno entonces lo primero que yo quiero plantear es alguien tiene más propuestas frente a este punto yo cambiaría solo decir que para cerrar el tema para cerrar el tema lo que plantea el consejo local también en la consulta si estamos de acuerdo o en acuerdo que los municipios tengan más atribuciones y recursos necesitamos dar esta consulta sobre las respuestas más atribuciones esta consulta era parte de la parte política en la nación chilena y nosotros no la consideramos entonces en realidad no está considerada esta consulta eso no va porque nosotros ciertamente no la consideramos porque la otra pregunta era sobre la inhabilidad para los que tienen condenas por corrupción en realidad eso es parte de la ley normal y el otro era sobre delincuentes nosotros dijimos no queremos claramente dejar una parte política y claramente una parte social entonces a partir de eso lo que nosotros yo propongo que entonces esa parte no va o que no está considerada en el voto probablemente el consejo tuvo a la vista el voto más bien de las asociaciones que ahí venía pero nosotros ya lo habíamos eliminado por tanto yo planteo recoger esos tres puntos e incorporar ¿alguien tiene más propuestas? señora galleguillo señor yo también modificaría las cinco se refiere solamente a la deuda del CAE y otro y resulta que yo quiero que se garantice la educación ¿cómo? y que se modifiquen ¿cómo? porque ahí se está avanzando solamente la deuda ¿por qué le estás dando una alternativa de igual que a sí, que es la primera entonces ¿por qué se replica el tema del CAE? porque para los que ya están metidos en ese sistema los que ya vivan ah, para regularizar y tratar de salir yo creo que uno de los puntos más interesantes el gobierno no ha no ha dado respuesta al tema del CAE yo creo que gran parte de la posibilidad de la seguridad pasa ¿por qué? por el tema en total no a mí no a mí no da la respuesta a condenar todo el CAE no lleva a otra parte entonces yo creo que por eso está planteado ¿por qué está planteado ahí? porque todos los municipios los gobiernos locales perciben que es uno de los puntos más interesantes sin duda ya chicos que están con 20, 80 millones de euros entonces por eso está planteado ahora el tema del derecho a la educación pública se entiende la educación pública con todos sus estratos preescolar escolar universitaria y técnico ¿cómo corre el derecho? el derecho señor Arias sí yo tengo la duda e incorporación ojalá en el punto número 3 de esta de esta consulta en este plano social ya que también aquí no sé si me provoca ruido y está la comprensión correcta de lo que es entregar acceso al agua cuando se pide en realidad el derecho al agua cuando el día está privatizado en el país asumiendo que acá lo que se plantea es por la napa subterránea y otras cosas así que también ahí que aparezca acceso yo lo igualaría lo de arriba donde debería aparecer el derecho el social alcalde planteo ahí también que se modifique acceso por derecho es que seguimos con el mismo con derecho ¿cómo sería entonces la prensa? ampliar el derecho al agua porque el día solamente sería el acceso y el acceso en realidad a la palabra es un bien de mercado es un bien de mercado ya es un derecho es un derecho muy bien entonces voy a soler la votación solida sobre ese punto tenía que ver el rato sí tenía uno pero es que no me cansa con lo que acabas de explicar que afuera que era el tema del metro hay que estar en el transporte público claro pero ha sido más explícito que en San Joaquín que éramos cuatro estaciones de metro no tres pero eso es una grima que afuera de ellos pero todavía hay que hacerlo como una pregunta solo para San Joaquín hay comunas que han hecho preguntas locales muy locales pero no es la no es que está se ha ido no es que no es la respuesta el tiempo oye si quiere que se dé el voto al final el voto al final no es que se dé el voto al final sobre lo que plantea Lira no queremos que la gente termine desertando a lo mejor lo que plantea Lira a lo mejor se puede solucionar también eliminando la palabra al acceso derecho, calidad y precio y ahí tenemos como podemos insigir luego que una nueva estación sea un derecho porque hay el paréntesis que puede estar el ámbito para poder modificar el aporte público por eso pero no agregar una nueva sino que en el punto 11 modificar el paréntesis no está bien aunque se entiende se entiende calidad excesiva está bien toda la palabra la colega estamos bien yo creo que hay que ver un momento hay que ver el paréntesis tiene que ver la feria está chiquillo el derecho según derecha y usted no 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 estimados colegios respecto a la parte de demandas sociales se entiende quizás en las modificaciones en las yo clara razón en el punto 1 2 3 y 6 1 2 3 6 con esas modificaciones quiere estar por aprobar la parte de la demanda social de la consulta muy bien es la parte más importante porque yo estoy con la promoción genial con usted en Chivera con Similera está bien está en la original pero en ese sentido cuando nosotros mandemos vamos a mandar las preguntas y le vamos a decir se entiende que va a ser con esa promoción la importancia es que sea refugía claro entonces a efecto de la historia de San Joaquín queda y a efecto de la consulta lo hacemos la vamos a mandar el acta el acta final que se envía después nadie diga aprobamos esto sacamos esto y mandamos este tipo de actas ¿de acuerdo? excepto la consulta número 2 política entonces en la pregunta a la asociación le vamos a mandar las preguntas 1 y 3 vamos a mandar porque si le mandamos todo el texto no nos van a ver que esto es la 1 y 3 porque se entiende que la directora de la asociación no va a cambiar eso ya pues entonces visto así parece que estamos conservados el punto de la tabla y vamos al siguiente punto de la tabla presidente ¿hay un mandato en el fondo para reactar esto? o sea por supuesto secretario 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 ¿de la comisión? ¿qué es? ¿hay un comisión técnico cada uno con la cura o no se votó? ¿usted es la comisión técnico? ¿ya votamos? ¿sí? ¿no? 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 bueno bueno el punto número 8 continúa la sesión por el punto número 8 se solicita el consejo de obligar su acuerdo para obligar los siguientes comodatos por un periodo de 4 años a las siguientes entidades en primer lugar a las dos entidades el club y por fin social venecia y la agrupación sociocultural y deportiva Carmen para un comodato para la cancha en Carmen 3.800 en segundo lugar a la junta de Sino del Huaco para sede social de Juan Araena 472 finalmente a la junta de Sino del Huaco una sede social de Vintor Murillo 5.500 1 está presente la señora Marcela Cortés directora de Sardillo Comunitario va a exponer este punto muy bien vamos caso a caso sí hola muy buenos días acá con ustedes el club deportivo social y social venecia que está ubicado en la unidad vecinal número 25 su presidente Marcos López continuó vicepresidente Claudio Mesa una directiva de al menos 6 socios ellos manifestaron en alguna oportunidad la necesidad de poder administrar esta multicancha que está ubicada en el cabezal de la calle Carmen con Carlos y para poder realizar las prácticas deportivas del club que ellos como venecia tienen ellos como club deportivo lo que se han propuesto es el desafío de recuperar las traumas infantiles pero sin embargo esto se ve dificultado a rato porque no tienen un espacio de libre disposición por eso es que se solicita poder autorizar el incómodo por 4 años para que ellos puedan seguir avanzando con sus planos de trabajo que también estamos viendo en coordinación con la dirección de desarrollo comunitario y con la corporación de deportes consultas señor Saavedra yo me he sido al lado a lo mejor no escuché toda la frase pero ¿de qué la administración hoy día? la administración en una primera fase la tuvo una agrupación que era parte de la calle Carmen donde estaba la señora Linda Labraño nosotros la conversamos con ellos y ellos estaban dispuestos al traspaso y vamos a estar monitoreando para que se pueda llevar a cabo bien eso es lo más precioso muy bien ¿quién más pidió la palabra? Laura ahí se formó la Junta de Sino ¿no? en ese sector ¿se hizo consulta en la Junta de Sino o en la Junta de Sino? ¿cuál? ¿la que está por Ojo? no ¿no? ¿son distintas? ¿son otras canchas? no sé si se la ha consultado a la Junta de Sino nueva y están trabajando abajo pero si no pasa por parte bueno bastante por escribir no no pero territorialmente está ¿sí? 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 es que ellos es que ellos tengan la administración de la sede social que está en la calle Carmen con Marabé para que ellos puedan disponer de un recinto que les facilita el espacio para las reuniones que tiene que tener obviamente tal de la Junta de Vecino porque la carta del Club Deportivo es anterior es del 9 de julio ¿cuál se conformó? ¿sí? 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 entendiendo que acá hay temas porque fueron fechas disímiles pedirles que conociendo ambas instituciones tanto a la Junta de Vecino como al Club Venecia pedirle que IDECO acompañe más el proceso cosa de que la Junta de Vecino y los vecinos del sector tengan también acceso a usar la cancha y que no me quede duda que Venecia lo va a hacer pero que hagan el acompañamiento cosa que no quede a la delito sí, claro eso ¿alguien más? no procedemos a votar se solicita otorgar como dato aprobar la otorgamiento como dato al Club Deportivo Social de Venecia y la Educación Sociocultural y Deportiva Carmen el uso acordado para la cancha y la elección Carmen de 1800 ¿quién ha aprobado? una vez siguiente la Junta de Vecino Venecia con su presidente la señora Adriana Rebeco esta es una sede social que se encuentra en Juana de Arena 472 muy cercano a la cancha de la población El Huasco ellos lo que necesitan también es poder renovar su comuato esta es una sede municipal de acuerdo al informe que nosotros levantamos permanentemente desde la dirección de desarrollo comunitario es una sede que tiene un buen uso donde es utilizada por distintas agrupaciones no solo por la Junta de Vecinos se encuentra en buen estado de conservación y además ellos tienen una relación de trabajo y de colaboración con el SECOC que es el SECOC Salvador Allento que está ahí a un costado ellos se encuentran con suministros al día y con una buena evolución de hecho este consejo ha aprobado subvenciones que han sido importantes para ellos que le han permitido mejorar en su espacio principalmente con instalación de ventana y mejoramiento de los baños por lo tanto se solicita el comuato por cuatro años muy bien consultas no se solicita el acuerdo del consejo para aprobar el comuato de la sede social de la Unión para la AENA 472 a la Junta de Sina de Uruguay ¿quién lo aprobó? unánime y finalmente señora Marcela la Junta de Vecinos de la Villa de Lautaro su presidenta la señora Elizabeth Aguilar está en una sede que está ubicada en Pintor Murillo 5501 es como Habana con departamental para ubicarnos bien está en una sede social que tiene una larga historia ustedes también la saben hicimos un proceso de recuperación y desde que la logramos recuperar se le traspasó 8 minutos la Junta de Vecinos y ellos han hecho un trabajo de recuperación del espacio en su interior esta vivienda está en muy malas condiciones ellos han logrado hacer mejoramientos respecto del cambio del piso han logrado también incorporar mobiliario esto ha sido también de común acuerdo con subvenciones también aprobadas por este consejo de acuerdo al informe que nosotros hacemos por la dirección de desarrollo comunitario ellos tienen un uso por parte de la comunidad y se encuentran con sus suministros al día por lo tanto lo que se solicita es poder hacer una renovación de promovado por cuatro años más muy bien no estoy entiendo si alguien quiere duda no se solicita al consejo aprobar el tratamiento como dato la sede social ubicante 5501 a la junta de enseñanza muy bien muchas gracias señora Marcela vamos al siguiente punto de la tabla por el punto número 9 la solicitud del consejo de la licencia de la alcaldía a celebrar el contrato con la dignidad de la ciudad de los proveedores compuesta por la primera de la empresa LH ingeniería asociada por acciones y por organización natural con Juan de la Frut nuevo esto para la ejecución del proyecto construcción social carnalmena este no el marco de la licitación 2018 79 y 19 todo por un monto de 124.606.887 pesos incluidos y un plazo de distribución de 118 días corrido el aseciente de la licitación presente fue el remitido por ahí de la sesión a los concejales y concejales hasta la sala Victoria Pino directora de la Secretaría Comunidad de la licitación para que la gente esté en la sede respira muy bien si de la historia hacemos la palabra gracias también y buenos días esta es la sede que es el centro que llamamos comunitario del carnalmena y este proyecto que nos ha sido solicitado hace un tiempo atrás estaba generando financiamiento había sido diseñado y le ha dado al gobierno regional pero no tenía fuente de financiamiento digamos pronta en base a eso el consejo comenzó a usar el saldo de la licitación de caja y se financió la propuesta que tenía un voto asignado un proyecto de 130 millones de pesos entonces el proyecto contempla por lo tanto una sede vecinal que va en materialidad de la minería principalmente y trae adentro un recinto bastante espacioso son 93 metros cuadrados aproximadamente se diseñó en conjunto con las organizaciones comunitarias de las puertas de vecinos en base a eso se generó el programa arquitectónico que privilegió también tener oficinas botegas cocinas ciertos baños tanto para personas con discapacidad hombres y mujeres y una zona de multicacha que es una área más bien recreativa dentro del espacio que quedaba disponible con algunas mejoras también de sombra y de paisajismo este es el terreno que el municipio ya había cerrado también por razones de seguridad superó todo su cierre también con fondos municipales y hoy día lo que queda entonces es abarcar lo que corresponde a la edificación gracias a este financiamiento del saldo oficial de caja con presupuesto municipal acá viene la organización respecto a cómo se distribuye el área recreativa tiene que contar con toda una extensión en una superficie asfáltica que es una alta superficie multicacha que puede ser usada para distintos propósitos deportivos y recreativos más la sede que se ubica al fondo del terreno y para la zona de sombra que hemos empezado a agregar a la cuestión de todos los criterios que hemos visto por tiempo atrás asociados a generar espacios más habitables porque necesita confort climático entonces es un proyecto diseñado hace un tiempo y atrae esos elementos también diseño de acceso hacia la calle vecinal hasta la calle carnalmente ahí ya el diseño en plantas donde el centro tiene el salón como se conversó con las comunidades que aquí al centro va en la zona de reuniones y en los extremos llegan las zonas de servicio con su cocina su oficina su zona de bodega de servicio higiénico la extensión hacia el fondo digamos acaba el límite con el terreno y esto es la zona de sombra que luego que antecede la superficie recreativa de la calle hay una simulación digamos de como sería el volumen y la zona de sombra donde acá parte después la zona de multiplicar esta área también está pensada como en el centro lo pidieron las organizaciones para también hacer proyecciones de películas para los niños aparte de lo que se espera suceda ahí luego una vez habitado respecto a las partidas generales se sometió a un proceso de licitación como decía una estructura de obra gruesa principalmente en arbañilería tiene estructura de metal cómico que corresponde a la tariquería y la textumbre lleva las partidas normativas asociadas al cumplimiento de la estación térmico todos los revestimientos las terminaciones interiores pero también lleva el complemento de pequeñas zonas de paisajismo más esta carpeta práctica recreativa y lo que corresponde también a los muebles que lleva encontrado en la obra para poder darle vitalidad a la cocina y a los espacios interiores el cierre en el área recreativa que está siendo tan común y en particular lleva la elaboración de todos los proyectos de especialidades que corresponden a la electricidad el proyecto sanitario completo el proyecto agobotable el cartellado completo y todos los elementos de paisajismo principalmente estos elementos también en sus instalaciones ya fueron revisados y aprobados por Aguandina con todos esos documentos aprobados por Aguandina también nos permitió tener mejor resolución en el portal por si un proyecto complejo porque parte de ser ustedes saben que era anteriormente un bien nacional de su público que solo tiene conexión preexistente de agua todo se instala nuevo el medidor de agobotable y el cartellado como primera revisión hubiese concursado tres ofertas pero acá hubo una que se advirtió que presentó documentos operados y son documentos de impuestos internos principalmente y por lo tanto esto hace activar el protocolo que ya tenemos para otros casos que no han sucedido adelante hacemos las gestiones con jurídicos se informa el portal y también después se deriva la que se entra a la TDI para hacer las gestiones como organismo público a partir de esta alteración así que nos quedamos solo con dos ofertas que fueron a dar al proceso de evaluación y nosotros tenemos según cronograma fecha de adjudicación ahora en el 16 de diciembre y la propuesta que se hace para adjudicar efectivamente corresponde a una unión temporal de una empresa y de una persona natural al evaluar las dos empresas que están participando acá y se ha acercado y es unión temporal con su representante legal ambas tienen el mismo puntaje de evaluación prácticamente en todo lo que corresponde al ítem de experiencia son empresas que han construido y también dos similares en distintas comunas y muy cercanas también a las nuestras la que se adjudica no ha construido aún en la comuna pero en vista su experiencia obtienen el mismo puntaje y el puntaje máximo ambas funcionan con todos los requisitos en cuanto a la oferta económica es lo único que nos diferencia porque teniendo un presupuesto disponible de 130 millones de pesos la empresa Isaías Estros en sus puertas son 129 millones 900 y algo y la que se adjudica es de 124 entonces ahí se genera la diferencia que hace rankear como primera opción a la empresa que estamos proponiendo adjudicar respecto a la presentación de la oferta también fue correcta y totalmente sin errores para ambas presentaciones entonces la propuesta de adjudicación que tiene 100% es la de la unión temporal por lo tanto se propone que el honorable consejo autorice al alcalde suscribir entonces el contrato y adjudicar con LH Ingeniería Spa y Juan Juan de la Cruz Lobos a Barzúa con el ruto de 36 millones 617 036 para la introducción del proyecto denominado construcción de sede social Carmen Mena como la San Joaquín el ID de la licitación fue el 2018 79 el 2019 por el monto de 124 millones 606 mil 667 pesos y lo incluido y el plazo de ejecución que ellos ofrecen son 180 días muy bien me ofrece la palabra a la consulta sobre esta publicación y ahora no consulta no presidente solamente felicitar estoy muy contenta por esta propuesta esta aprobación la sede de esa junta de vecinos estaba en Ispambay hace mucho tiempo era una reuna que se tenía con ellos así que por lo tanto yo estoy muy contenta porque por fin se va a haber coronado y concretado este proyecto y este beneficio para esta junta de vecinos que fue bastante generosa en un comienzo cuando se dio espacios para otros beneficios y para en este caso municipales y una institución como la UAI que entiendo que también era parte de ellos en aquellos años así que yo estoy muy contenta contenta que se le haya entregado el premio y también que se levante este tipo de sede social para esta junta de vecinos y para todos los vecinos que la componen eso es presidente muy bien su hermana las felicitaciones y notablemente sorprendido en el nuevo planteamiento de construcción que está en el evanglo señora Victoria Pino y les voy a decir que a lo mejor aquí va a abrir una caja de las dólares porque ese nivel de construcción que está haciendo ya la van a querer muchas otras comunidades porque de verdad que está excelente o sea está tomando en cuenta los nuevos tiempos que se vienen cuando plantea usted que ahí se puede instalar la prohibición directamente y todo eso así que está a la vanguardia con muchos temas así que la quiero felicitar a usted nuevamente y a su equipo porque creo que está dando un punto adelante a lo que se requiere para nuestra comunidad eso ¿Más palabras solicitadas? bueno se solicita el consejo autorizar al señor alcaldes el contrato con el ambiente de los probadores compuesta por el H Ingeniería se apreció y la opción de la curva al suba para la distribución del proyecto construcción se ha hecho también en el marco de la licitación 282.187.9 19 por un monto de 124.606.6773 incluido la distribución de 180 había ocurrido ¿Quiere aprobar? todo una de dos cosas y finalmente hora de la licitación hora de la licitación el punto de la licitación de la licitación de la licitación hay un dos cantos cargada fue el departamento en la licitación de muchos años y también dos periodos consejales de la la licitación la licitación la licitación la licitación la licitación la licitación de la licitación muy bien ¿Tú sabes? por su intermedio quisiera que pudieran revisar los procedimientos que se están utilizando en la licitación de tránsito en la licitación de conducir toda vez que he recibido la la inquietud de un vecino en la cual no le aceptaron como documento válido la certificado de residencia que lo ha dado por su punta de vecino ese era un traslado de vivía aquí y después devolvió y era un traslado con una renovación con cambio de domicilio que técnicamente es el nombre no le no le aceptaron eso y tuvo que conseguirse una copia de escritura para demostrar que vivía y que era propietario entonces creo que hay un error de procedimiento que hay que mejorar toda vez que la ley hasta donde yo la conozco dice que uno debe acreditar un domicilio uno hace una declaración jurada en un formulario que uno lo señala y además señala que uno no es consumidor o está afectado a la ley de drogas esas son las dos cosas que uno señala cuando uno hace la declaración y esto para que para que puedan ver a lo mejor hay un tema de procedimiento de mayor cero toda vez que además la Contraloría se ha pronunciado por preguntas de consultas de contribuyente respecto al tema del domicilio toda vez que el código 6 dice que el domicilio es el lugar donde uno declara declara querer estar y lo segundo quisiera sumarme a las palabras de de Víctor Coltero Carlos Carraco la verdad que fue un amigo fue un dirigente social fue un compañero de trabajo mismo fue un funcionario acá también trabajó conmigo por muchos años trabajaba en muchas cosas juntos así que desde aquí yo quisiera más bien rendirle un homenaje a alguien que estuvo comprometido con los sociales profundamente quedó de manifiesto la cantidad de dirigentes de clubes deportivos y sociales que asistieron los dos días o el día y medio de velorio que hubo tanto de Madrid como de San Joaquín así que desde acá Carlos Carrasco Sarabia un homenaje muy sencillo y que la verdad que fue un ejemplo de un buen funcionario de buena persona y que siempre tuvo la la voluntad de ayudar a los demás así que eso es un presidente muchas gracias bien suena es que también quiero reiterar él que venimos felicitando sobre los eventos que hay ahí el primero de mayo con cuando están los colectivos cada día encerrar eso además tenemos dos y le gustaría por lo menos dar una respuesta por lo menos que vayan en alto rato extremo y lo segundo es que por favor se encuentran que se borró el C del Paso que tiene el consultorio de San Joaquín que ya la verdad no queda nada de esa pintura y en realidad como están el vehículo y el vehículo que no han dejado está muy teniendo se va mucha gente al consultorio entonces ¿cómo piensa la manera que se pudiera pintar de nuevo lo que tenían como el pasito C que tenían ahí el señor Escalona ¿Presidente? Sí, señor de Sí Solamente también me supo una palabra del consejero de el amigo de la rato Al mismo tiempo alcalde yo estoy viendo a y a la asociación y me preguntaron por el tema que se planteó hace un mes o un mes atrás por el tema del señor Escalona entonces lo único que se planteó en ocasiones es el incidente y que usted como presidente era un presidente tenía la última rata entonces le digo una respuesta al tema del gimnasio lo segundo alcalde es una señora que tiene un problema de fachar del interior de su casa o sea también y y y una evaluación de adulto mayor de hijos de María porque el paradigma y y creo la última vez también que han de ir a armarar el forado que tienen en su techo en su cielo y hasta la fecha han pasado cerca de ocho meses y que fueron también de acá del municipio y que fueron de allá el otro día y perfecto bueno yo lo dejo la foto solamente gracias muy bien hola no se olvida reiterar y ahora sobre todo que elecciones el domingo 15 en el colegio la pintura del paso cera de pirámide con Juan Diego que por ahí pasa la micro bien fuerte los autos también y no pedir la punta de cine el tiempo lleva rato sin comentarse ese paso de ceder eso solamente que a todos los que está cerca de los políticos que a todos que a todos los que está de los políticos yo olvido dos dos temas uno la consulta día atrás alcalde aquí en el pacífico la alcaldía un ciudadano de los centros de la de la de la de la que no sé si tiene vinculaciones o tuvo vinculaciones laborales con el municipio que hizo una situación bastante grave amenazando con que se la había que antes se entiende de esa persona si se 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 un canal, y la persona se coció con parafina. ¿Y qué pasa? A esta persona le dieron, después de un diagnóstico, a la persona con un trastorno psiquiátrico severo, y después se le dieron justo una salida polimical, sábado, domingo, fin de semana, y en vez de volver a su recinto, el recinto vino a hacer esto. En tiempos de crisis de esta naturaleza, no se olviden que las revoluciones están en las flores. Sí, primavera es. Ha habido un gran artículo de psiquiátrica y gente experta que ha funcionado por este. Y esta persona ya fue detenida, en el municipio, si quiere yo, y hoy día está recluido en un psiquiátrico. Eso es. Luego lo vamos a encontrar, no está despresturado. Entonces eso ya, nosotros obviamente igual nos creyamos, pero claro, es una persona... que no está despresturado. Entonces está eso sí con orden de detención, está en orden de detención recluido en, me parece que en Daniel Baja, ¿no? En Daniel Baja recluido, porque él tenía antecedentes, pues si venía un cuadro psiquiátrico severo. Eso. Ahora, a propósito de eso, estimados nosotros igual, vamos a acabar con que le piden al luchador y al propio... y todos los que quieran lucharías, que va a duelo, el tema ya del universo aquí, y todo eso. Pero nosotros actuamos de manera muy abierta, y eso nos ha significado que muchas veces los profesionales, los profesionales son víctimas del robo, porque cualquiera entra sin ningún tipo de restricción, entonces vamos a tener que definir el protocolo. Claro, tiene el pueblo ahí. Entonces, ustedes saben que todas las instituciones públicas, e incluso privadas, el acceso a la independencia del Tribunal tiene ciertas restricciones, ¿no? Entonces, eso vamos a tener que evaluarlo, porque producto de la... de esta situación de detención que hay en el país, eso se expresa en conductas más agresivas, etcétera, se va a tener que estar atentos, ¿no? Eso. Pero con... yo quiero hablar con Chile, ¿no? Quiero observar más tarde una huella. Para la elección municipal, en San Joaquín votaron un poco menos del 80%. ¿Cuánto crees que van a votar en la persona? ¿70%? ¿70%? ¿Hacemos una polla? ¿Sí? 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 ¿No puede ser? ¿Terminemos? ¿Ya? ¿Terminemos el proceso? ¿Sí? ¿No, no, no, no. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¿70%? ¿Cuánto crees? ¿70%? No sé por qué quieras... Yo me enseñaría por... A ver los pedazos, si no me dan tan... Sí... Pero no, no, no. No, no. No estamos con su lugar. Ya, que no. Eso. ¿No somos de él? Sí. Muy bien. ¿Alguien? A un trajero... No, no... Un trajero... Al cambio respecto a la población de Alegua, que había una cantidad de balaceras enorme... No sé si los carreros salieron por el poco contingente, pero los vecinos vienen grabando videos. No sé qué ocurre ahí, pero está desatado la situación de la palacera. Acá nos vieron un chico rarco que salió de la mañana. Salió del video, ¿sabes que uno de los tutores recién llegan como uno de los materiales inventados? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí en el puente de las Flores, me vio un tipo que estaba robando cargos. ¿Quién es? 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 Hay un sitio, yo hablamos, yo hablamos con los coronantes, yo lo sabe, hablamos con el fiscal Marro, con la Reye ahí, con todo el mundo, también con familias que están en la sala. Gracias. 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 Gracias.